Informe ata sobre las investigaciones parapsicológicas realizadas en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, años 1992 y 1995, Madrid, 14 de marzo de 1995. En enero de 1992 llegó a nuestro conocimiento que en el Centro de Arte Reina Sofía se producía una serie de hechos extraordinarios, observados por los vigilantes de noche. Entre otros, la puesta en marcha de los ascensores una vez desconectados, puertas cerradas con llave que se abren solas, ruidos de pasos, la presencia de unas procesiones de entidades con hábito religioso a lo largo de los corredores, así como la comunicación a través del tablero Ouija con un personaje que se autodenominaba Atal. Buenas noches amigos, el informe ata es sin duda ya un clásico de la historia de los fenómenos extraños en nuestro país. Yo nunca lo había tocado, el original, y aquí lo tengo. Son nueve páginas sobre una serie de hechos absolutamente dignos de una película y que os vamos a intentar contar, porque gran parte de esta información quedó absolutamente oscurecida. Bueno, empezábamos la pasada semana hablando de un concepto sórdido, de un concepto realmente truculento, pero de un concepto que también es muy nuestro, la España negra, como si en las raíces atávicas de nuestro pueblo, de nuestra nación, hubiesen ciertos condimentos extraños que a veces motivan violencia, motivan representaciones antropológicas o etnográficas difíciles de entender, motivan una forma de ser y una forma de entender el misterio y el suceso. Y nos centramos, como bien sabéis, en historias de crimen y misterio. Ahora toca el misterio puro y duro. Esta noche van a desvelarse algunos secretos. Esta noche, historias que llevaban demasiado tiempo durmiendo el sueño de los justos, van a ser aclaradas. Porque una de las fuentes fundamentales del organismo que regía el Museo de Arte Reina Sofía, ha dicho que ya es momento de hablar, que ya es momento de contar, que ya es momento de que sepamos algunas cosas que intuíamos que podían ser verdad y que resulta que superan a cualquier imaginación. Una prueba es lo que tengo en la mano. Nueve páginas. Informe ATA. Por cierto que esas tres letras serán protagonistas también esta noche. Esta noche de investigación a la que os invitamos. La historia de Reina Sofía es una historia que condensa todo eso que es la España negra. Hay muerte, hay dolor, hay lamentos y hay fenómenos que no se entienden. Hay incluso censuras, muy propio de la España negra. Hay silencios, absolutamente lógico en la España negra. Hay hasta personas que se dan de baja en su trabajo, por ejemplo a estas horas de la noche, vagando por esos pasillos, que ahora podemos decir que conocemos bien y cómo son en mitad de la oscuridad. Y hay personas que no pueden aguantar más y que denuncian algunos hechos. Hechos que acaban en archivadores. Y que a veces salen. Impulsados por manos valientes. Esta noche hay personas, sobre todo una, La Fuente, que va a contarnos cosas increíbles. Esa persona, bueno, todos la conocéis porque ya ha estado varias veces en el programa y la pasada semana dio una muestra auténtica de maestría en esto del contar. Él es un periodista de raza, es un maestro de periodistas y yo a veces digo, entre comillas, el último, no el último, pero el último, pero como la representación de los últimos de su estirpe, de una forma de entender el periodismo. Al mismo tiempo que Juan Rada, como reportero de diferentes cabeceras absolutamente míticas, como la Gaceta del Norte, la Voz de Castilla y el día de Navarra, al mismo tiempo ejerció una, vamos a decir, función más oficial dentro del Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional. Diecinueve años allí. Juan Rada, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Van a permitirme, o van a disculparme los oyentes, esta especie de alergia repentina. Yo que no tengo alergia nunca, pero ha dado conmigo, pido disculpas, quizás sea el frío especial del Reina Sofía. Pero Juan, este informe que tenemos en la mano ahora, aquí encima de la mesa, representa muchas cosas. Representa hasta qué punto podíamos empezar por ahí. Se produce el pánico en un lugar tan prestigioso como el Reina Sofía. Hasta qué punto llega la inquietud en las noches de mucha gente, que se pide, y es un hecho absolutamente excepcional, por parte de la directiva del museo, y en dos ocasiones diferentes, intervención de un grupo de parapsicología. Situación de alarma. Total. El tema de sombras, de fenómenos extraños, de ruidos, era una historia que venía de lejos. Pero fue, sobre todo, a raíz de la reconversión del Centro Nacional en Museo Nacional, en 1990, cuando empezaron a aparecer abundantes huesos, bajo el patio, bajo la calle Santa Isabel, en Argumosa. Esto ya cundió un poco de, bueno, aunque la gente recordaba que había bajo una necrópolis y tal, pero bueno, esto qué es, qué no es, pero a raíz de eso se empezaron a observar fenómenos paranormales. Ascensores, como acabamos de decir, que se ponen en movimiento solos, estando desconectados, puertas cerradas que se abren inesperadamente, pero ya se empiezan a ver extrañas visiones. Visiones que además serán como un arquetipo, aparecerán siempre. Pero hay una que la gente no conoce, porque hay algunas que llegaron a ser célebres, y hemos hablado en ciertas ocasiones de la Reina Sofía, pero hay algunas que, veréis amigos de Milenio, qué fuerza tienen. Por ejemplo, Juan, y esto no lo sabe nadie, lo va a saber la gente ahora. Hay un día, pleno esplendor de la Reina Sofía, tú en el gabinete de prensa, un fotógrafo pide estar solo para fotografiar el Guernica. Efectivamente, había gente que a lo mejor querían de televisión grabar cuando no hubiera público, o fotógrafos que querían coger muy bien la obra, sin público que interrumpiera, que pasara por delante, entonces se les daba el permiso en martes. Y un fotógrafo fue allá un martes, con su trípode, posó, cogió todas las posturas posibles para sacar lo mejor posible desde diversos encuadres el Guernica. Luego fue al laboratorio, reveló, era máquina de las antiguas, de carreta y tal, y se encuentra que delante del cuadro hay una persona, hay un ser, cuando allí no había absolutamente nadie. Él entró solo y un vigilante que le escoltaba, que se quedó a distancia. Disparó un montón de imágenes en su carrete y al revelar, o misterio, había una persona ante el Guernica. ¿Quién era? ¿Era el observador que miraba el cuadro o miraban al fotógrafo, o una simple sombra? Estaba delante y miraba más al fotógrafo, daba la espalda al cuadro. O sea, era como un señor que vagaba por allí. Desde el año 86 pasan cosas en el Reina Sofía, muy pocos permisos. Hoy podemos decir que nuestro equipo ha sido, bueno, pues casi bendecido, por lo difícil que es, con otra posibilidad, aunque escueta de grabar allí de noche, de estar allí en la noche, pero importa mucho más todo lo que sabemos y todo lo que se ocultó, Juan. Hubo hallazgos de osarios, osarios con huesos de niños, y no se informó mucho de esto. Toda esta información, desde luego, no salía en las portadas de los periódicos, ni mucho menos. Era algo que se quedaba en el cajón, ¿no? Sí, parecía que no iba en consonancia mucho con un centro de arte moderno y contemporáneo. Quizá el fallo radicaba en que puede que no fuera el lugar idóneo para montar un centro de este tipo, sino otro museo, pues yo qué sé, tipo de arqueológico, una biblioteca antigua. Entonces, cuando empezaron a aparecer huesos, cuando empezaron a producirse fenómenos extraños y demás, pues iba contrario a una supuesta progresía que se quería difundir desde ese centro. Fenómenos extraños que empezaron a tener fuerza cuando ya el personal, por ejemplo, los vigilantes, aparte de cuando por las noches tenían que recorrer los sótanos con linternas y tal, pues cualquier ruido extraño procedente de emparedamientos, que luego se demostró que en realidad estaban allí, había otro personal como era el de limpieza, que a últimas horas de la noche, a las nueve, cuando se iba el público y tal, pues veían como una procesión de monjas, tres monjas concretamente en fila, con los brazos cruzados, con hábitos de hermanas de la caridad, con el tintineo de unos rosarios muy gruesos que llevaban en la cintura, con un fondo de rezos, de cánticos, y eso les imponía, porque además iban por unos grandes pasillos, pero al llegar al final se difuminaban, era como un fundido en la piedra, ¿qué es esto? Por las mañanas a primera hora pasaba también, que algunas señoras de la limpieza, cuando se vayan a limpiar los cristales, quedaban al patio, donde estuvimos anoche grabando, pues veían que había en un banco sentado un señor con aspecto mesiánico, un señor mayor, de edad de 80 años así, melenas blancas, pelo blanco y tal, sentado apaciblemente, como viendo pasar el tiempo. Ahora contaremos más sobre estos personajes y vamos casi a diseccionarlos, Juan, uno por uno, los tipos diferentes de apariciones que surgen, pero hay una cosa más importante, antes de invitaros a participar, porque hoy todo el equipo, Santi Camacho, buenas noches, Javier Sierra, buenas noches, compañero, muy buenas noches, Iker, Carmen, buenas noches, todas expectantes, como siempre que viene el maestro Rada a contarnos cosas, y hoy con más motivo, y hay muchas preguntas por parte del propio equipo, yo sé que Santi y que Javier están entusiasmados con la posibilidad de saber muchas más cosas, nosotros hemos tenido aventuras, con Juan Periodísticas, en este lugar, pero todo eso vamos a ir desbrozándolo. Una cosa nada más, en este inicio casi comprimido, y lo vais a entender, compañeros, porque a raíz de este derbi futbolístico, hemos empezado media hora más tarde, hay que aprovechar el tiempo al minuto. Juan, tú has visto a gente con absoluto, no inquietud, casi pánico, que te venían a contar, a ti como persona clave, ¿no?, en ese mundo cotidiano del Reino de Sofía, las mismas cosas, y tú empezabas a ver que gente muy diferente te estaba contando las mismas visiones. Efectivamente, porque eran señoras de la limpieza, cambiaban los turnos, la que estaba de mañana luego estaba de noche, y me venían a contar las mismas cosas, incluso venían con miedo, me decían que en el baño de caballeros se oye golpes, y yo iba a hacer que ir por allá, y llegué a oír esos golpes, pasaba el de señoras que estaba detrás, y se oían los golpes, pero ni en un sitio, ni en otro había nadie, porque habían dado ya a las nueve de la noche, estaba herméticamente cerrada la planta de arriba, donde estaba el departamento de prensa, donde se produjeron algunos fenómenos, y claro, estas señoras, pues tenían un tanto de temor y con razón, porque de dónde proceden esos golpes misteriosos, ya no digamos cuando hubieran otro tipo de fenómenos más marcados. Juan, brevísimamente, para tener ya el planeo sobre el tipo de horrores que se vivieron ahí dentro, y luego iremos a la historia del lugar, del edificio, todo se empieza a grabar, y acaba con estas dos comisiones de investigación, cuando a unos vigilantes, cierta noche, antes del año 92, se les ocurre la idea, en ese ambiente, de hacer una ouija, y aparecen las tres letras. Sí, porque estaban con estas dudas de qué sucede, qué no sucede, y una noche, pues quizá, por curiosidad, por decir, vamos a hacer aquí una ouija, y entonces, aplicaron sus dedos al vaso, y este empezó a moverse rápidamente, y fue a la A, a la T, a la A, y la frase que vino a continuación fue, mi nombre es Ata, y soy un paciente del hospital, soy un loco peligroso y un asesino. Alguno de ellos dijo, manifiéstate, y entonces, dos golpes secos, rápidamente se levantaron, abandonaron la estancia, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? En fin, era gente armada, valiente y tal, y volvieron. Entonces, el jefe del grupo, que tiene el mismo nombre que el monarca que creó ese centro, pues dijo, Ata, Ata, Ataulfo, y ahí sale un poco el nombre, pues, simpático, vamos a decir, de ese fantasma, ¿no? Pero que es un nombre importantísimo también, añadido, digamos, para restar tensión en ese momento grave. Las letras siempre fueron tres, Ata. Ata, el vaso fue A, T, A. Juan, ¿es verdad que tres años después el grupo de investigación hace la ouija sin conexión con esa gente y sale lo mismo? Lo mismo. Primero se manifiesta Malú, una judía, que decía que había vivido ya cuatro siglos antes. Después fue Aldonza de Los Ángeles, priora de la comunidad, que había vivido ya en 1750, y expresó su pesar porque una de sus protegidas, Blanca, de 19 años, había desaparecido con el novio. Pero la tercera fue la vencida. Ata estaba presente, y se manifestó Ata, y volvía a decir lo mismo, que era un criminal y que le habían ingresado por loco a él, y que ahí había muerto, y que ahí permanecía. Yo puedo decir que Juan Rada seguramente es la persona que más secreto sabe de esta historia, de este expediente X español, y esta noche hay que conocer mucho más. Comienza la aventura. ¡Y ha quemado el mundo! ¡Y ha quemado el mundo! No crean que se ha manifestado repentinamente otra entidad extraña y, desde luego, digna también de la España negra en cierta manera. No, son los duendes. Pasa esto cuando se habla del reino de Sofía, que de pronto hasta las máquinas que rigen nuestro sonido enloquecen y surge. Pero además, como una rafa, otro sonido de esta España contemporánea. En fin, increíble y alucinante. Nosotros continuamos e invitamos a la gente a que se incorpore esta investigación. Vamos a dar las vías de contacto, Iker. También esta semana sorteamos tres ejemplares del último libro de Juan Rada, nuestro invitado, tras la huella del crimen. Las vías de contacto, 27699, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, arroba cadenaser.com y triple w doble cadenaser.com. También en la web de Iker Jiménez.com podéis votar en el debate de la semana. La pregunta, pues muy sencillita. ¿Creéis que hay fantasmas en Reina Sofía? La respuesta, sorprendente, 68,1% que sí. 68,1% que sí. Y ya gente escribiéndonos que ha trabajado de alguna forma en la Reina Sofía y ha vivido cosas. ¿Ah sí? Pues hay que saberlo. Mucha gente que ahora mismo, amigos, seguro que han sentido un vuelco en el corazón con este duende de la radio que ha intervenido. Casi yo creo que, ¿sabes Juan? Para relajar un poco el ambiente. Porque vamos, ha sonado de repentinamente la sintonía clásica de las conspiraciones españolas de Santiago Camacho. Increíble. Estas cosas pasan, pueden pasar en Milenio III y en la magia de la radio. Otro fragmento de ese expediente. Dos años diferentes. ¿Qué pasó en los dos años? Bueno, pues a conclusión, a lo que el grupo Epta, que fue el encargado de esta comisión de investigación, llegó y que aparece en estas páginas, se resumiría, más o menos, y no es poco, en esto. Como resultado de la investigación, llegamos a la conclusión de que el edificio tenía una impregnación antigua. Debido a la intensidad emocional de las vivencias correspondientes a la función que, como hospital, había desempeñado el edificio durante muchos años. Paloma Navarrete, la sensitiva del equipo, pudo localizar las salas dedicadas a psiquiatría en la zona de la bóveda circular del sótano. Así como la existencia de unos cuerpos enterrados en unos nichos cubiertos con unas lápidas escritas y ocultos, tras una pared de pladur, en el actual almacén de pinturas. Y la propia Paloma Navarrete, en su día, daba fe de este acontecimiento que se convirtió casi en leyenda, para los propios vigilantes hay que entenderlo. Pero picaron en la pared y descubrieron que lo que imaginaba la sensitiva era una verdad rotunda, una verdad de muerte. Y yo paso al lado de una pared y digo, aquí hay muertos, detrás de esa pared. Y el jefe de seguridad me dice, pero bueno, ¿cómo lo sabes? No puede ser, digo, aquí hay muertos. Y además los estoy viendo, porque yo los estaba viendo. Y estaba viendo una mujer y un hombre. Y yo decía, están ahí y están como asomaos y muy enfadaos. Entonces dijimos, nosotros esto lo queremos ver. Hizo de un tajo al pladur, abrió un boquete en el pladur y efectivamente ahí estaban los tres ataúdes. Había dos hombres y una mujer. Y yo vi a un hombre y a una mujer. La mujer era una monja de la caridad y el que yo vi era el prior o el superior también de los frailes de aquel hospital. Aparecen de nuevo las monjas encarnadas, casi incorruptas, creo, Juan, en algunos casos. Que mucha gente afirma haber visto, claro, pero más de un siglo después de que estuvieran haciendo sus labores allí. Era el mismo tipo de religiosa que muchas personas de la seguridad aseguraron, te contaron, que estaban viendo. Efectivamente, sí. Estas monjas que aparecieron allá emparedadas, pues respondían a lo que a un vigilante, y sobre todo a algunas señoras de la limpieza habían visto. O sea, hermanas de la caridad, con ese atuendo clásico negro, con el recio rosario de la cintura. O sea, eran esas mismas sombras que correspondían a lo que aparecía allá, cuando incluso allá se secaron los cadáveres de Fray Bernardino de Obregón y de dos monjas y tal, para llevárselos, porque una cofradía quería, en fin, sacar a relucir un poco la historia de este fundador de los hospitales convalecientes de la corte. Entonces, estaban incorruptos, pero claro, esto debía ser por la baja temperatura que siempre ha imperado allá, ¿no? Pero en cuanto a los uniformes y atuendos, correspondía a lo que la gente veía. Estas señoras que los habían visto por los pasillos, jamás habían visto lo que estaba enterrado allá, porque esto fue a posteriori. Estamos ya hablando del año 95. Y los fenómenos se venían dando de tiempo atrás. Incluso en el informe aparece una franja, es muy curioso, un mapa, lo estoy viendo ahora mismo, un mapa, un plano del Museo Reina Sofía, y hay toda una franja que marcan como con una serie de alteraciones importantísimas a todos los niveles, sobre todo en la zona del subterráneo. Sí, esa es la zona más importante. Al parecer, abajo estaba la capilla, y era pues donde se iban produciendo todos estos enterramientos, pues porque allá llevaron mendigos, locos, niños abandonados. En la guerra civil, soldados que fueron torturados y los enterraron allá. En fin, entonces, todo iba para abajo. Fue una necrópolis que se fue improvisando, y allá abajo es donde se sentía esa energía cargada. Para muchos, hasta una especie de energía negativa, porque empezaron a sentir mareos, estrés, confusión. De ahí que hubo gente que pidiera el traslado, no se lo concedían, alguien tuvo que pedir la baja, pero en fin, había una incomodidad, porque se estaba mal allá abajo. Invitamos en todas las vías de contacto, a través de Facebook, la nave del misterio, a través de ikerjemenes.com, en Twitter lo mismo, la nave del misterio en Twitter, y las vías de contacto, que siempre comenta Carmen, porque es muy importante que hoy, amigos y amigas, que hayáis tenido contacto con el Reina Sofía, y quizá ya podáis hablar, como hace Juan Rada, es importante que nos contéis partes de este puzzle interesantísimo, porque ha habido, y sé que Javier Sierra tiene muchas ganas de preguntarle a Juan, ley del silencio, ¿verdad? Que es una de las cosas muy de la España negra, decir, de aquí no sale nada. Y muy de aquel tiempo también, porque tenemos que situar todos estos hechos del Reina Sofía en un contexto que creo que es importante, es el Madrid de primeros de los 90, donde un poco tiempo antes de estallar, digamos, el escándalo del Reina Sofía y de sus fantasmas, se estaba hablando en el Palacio de Linares también, de la presencia de fantasmas en ese lugar, y la comidilla de que varios edificios oficiales en ese tiempo, que estaban en obras, estaban infestados por presencias, digamos, no identificadas, estaba, digamos, al cabo de la calle. Por lo tanto, lo que ocurre en el Reina Sofía es hasta casi comprensible que hubiera sido silenciado por unas autoridades a las que esto les había pillado por completo desprevenidos. Pero atención, y aquí es un poco el comentario que yo quería introducir, la presencia del grupo hepta, es decir, del equipo que en ese momento lideraba el sacerdote jesuita José María Pilón y sus seis compañeros de investigación, entre ellos físicos, arquitectos, en fin, gente muy cualificada. Que firman el informe al final. Exacto. Es requerida por los, digamos, responsables de la seguridad del edificio, es decir, del entonces futuro Museo Reina Sofía. Por lo tanto, no es que de repente hubiera un grupo de parapsicólogos, entre comillas, que se colaran de rondón, es que su presencia fue oficial y lo más curioso de todo, se les pidió que no dijeran nada. Ellos, y yo lo recuerdo perfectamente, en conversaciones con el padre Pilón, con Sol Blanco Soler, con Paloma Navarrete, guardaron el secreto durante muchos años y de repente lo ven publicado en las páginas del entonces Diario 16 para su sorpresa. Es decir, que claro que había una confabulación de secretos, se les pidió a ellos que guardaran ese secreto y cumplieron, pero, en fin, esto era algo que no se podía sofocar por más tiempo porque se hablaba en todo Madrid de que allí estaban ocurriendo cosas extrañas. ¿Te pidieron ocultar cosas, Juan, en ciertos momentos? En este aspecto siempre hubo un secretismo porque pensaban que estos fenómenos podían ser perjudiciales y que no iban en la línea de un centro de arte contemporáneo, no era nada progresista, era un poco recordar la España negra y para eso aplicaban el mismo sistema que la España negra, que es el secretismo, la cerrazón informativa y demás. Por eso, a raíz de los fenómenos y las denuncias que había internas a la dirección, la directora del centro en el año 92 y el director después, en el 95, solicitaron la intervención profesional de estos especialistas, pero con un informe que se debía guardar en secreto. ¿Cuál fue la sorpresa, tanto del museo como sobre todo de estos parapsicólogos, cuando lo vieron publicado en día 16, llamaron a la dirección del periódico para ver qué había pasado y contaron que lo habían comprado, que una persona, un responsable de haber guardado eso, se lo había vendido una determinada cantidad al periodista Álvaro Agariño y así es como se difundió esto y ya no se pudo contener, pues no sé, ya los datos contenidos hay, los nombres de Malú, de María Aldolfa, de Livinio, un médico que estuvo ahí en plena guerra civil, en fin, ya. Que luego hay que hablar, Juan, de estos personajes que dan su nombre y hay que saber si tienen alguna raíz real, pero en este informe original que tenemos aquí aparecen las firmas, evidentemente, de físicos, geólogos, arquitectos, y no solo eso, sino una nota, una nota manuscrita, que es increíble, Juan, de que tiene que entregarse a cierto periodista. O sea, por un lado había secreto, por otro lado, por cierto dinero, ese secreto se rompió, saltó hecho añicos. Y una cosa que es increíble, Juan, ¿por qué dos investigaciones? ¿Qué pasa? ¿Que en el 95 se seguían produciendo o se habían intensificado los fenómenos que ya habían motivado una primera investigación en el 92? Sí, se habían intensificado los fenómenos, cada vez eso iba más, estaba haciendo una especie de bola de nieve y además había cambiado la dirección. Entonces siempre se ha visto en los centros oficiales que el director que llega a nuevo pues quiere mejorar y hacerlo, vamos a decir, marcar una nueva línea, ¿no? Fue ese el motivo, porque en algunos libros y demás se ha dado el nombre de un director de los dos infómenos, no, no es cierto, primero fue una directora y luego un director, pero fue porque los hechos iban encrechendo y entonces ya no se podía parar eso. Además, había publicaciones que decían la cerrazón informativa que había, pero que de efecto, que los vigilantes se estaban dirigiendo a medios y contando lo que ya pasaba. Que fundamentalmente se iniciaba todas las noches con el movimiento no controlado de los ascensores. Además, el grupo Epta desde el año 92 pide sucesivamente permisos para seguir investigando porque no se quedaron a gusto con una sola noche y por eso yo creo que en el 95 por fin con ese cambio de director le conceden de nuevo los permisos para investigar. Dejadme añadir también que el grupo Epta no es la clásica imagen que por desgracia se ha popularizado quizá a través de shows televisivos, de cazafantasmas. Son, insisto, gente muy profesional, muy capacitada y en este caso... Son ingenieros, psicólogos, farmacéuticos... Sí, y arquitectos que saben de la estructura de los edificios y en este caso hicieron algo que luego yo he visto con mis propios ojos hacer en otros edificios cuando les he acompañado que es hacer mediciones del campo electromagnético y en este informe hay una conclusión que es muy interesante que en la parte de atrás del edificio, digamos, visto desde su entrada principal, en la parte de atrás del edificio, justo donde se encontraron después detrás del pladur esas tumbas, había como un pasillo de unos tres metros de ancho electromagnético donde el campo era inusualmente intenso. Estaba como alterado, Exacto. Es decir, que ellos utilizando mediciones científicas llegaron a conclusiones extraordinarias, llegaron a pensar que efectivamente ya había algún tipo de fuerza o de energía no controlada que es la que podía provocar estos fenómenos. Juan, con un sí o un no, tú llegaste a percibir fenómenos dentro del Reina Sofía. Sí. Pues luego lo vamos a contar con argumentos. 19 años en el gabinete de prensa del Reina Sofía, Juan Rada en este segundo episodio de la España Negra que ya concentra lo que es el ámbito sobrenatural. Santi Camacho ha sondeado, ha hurgado en periódicos antiguos buscando la raíz quizá de todo esto. Vamos a hacer ese viaje en la historia. ¿Qué fue el Reina Sofía? ¿Había fenómenos antiguamente en el Reina Sofía? ¿Qué vivieron realmente y qué callaron los guardias de seguridad, los vigilantes jurados? ¿Qué pasa con los enterramientos? ¿Qué diferentes visiones diferentes personas han denunciado en el Reina Sofía? ¿Sigue habiendo este tipo de fenómenos? ¿Ha habido muertes traumáticas? ¿Podemos hablar incluso de intentos de suicidio después de haberse visto alguno de estos fenómenos? ¿Qué pasa con la biblioteca? ¿Qué ocurre dentro de ese recinto? Y sobre todo ¿Sabremos o nos ayudaréis a saber quién es ATA que parece el epicentro del misterio de esta noche? ¡Gracias! Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cabena Ser La escena podemos imaginarla perfectamente porque podría ser escena de una película de terror unos vigilantes efectúan una rudimentaria ouija en una de las salas donde parece que hay ciertos fenómenos de inmediato se presenta ATA esas tres letras serán iniciales y se presenta además como un asesino que estuvo allí recluido ¿Tiene sentido con la historia del lugar del enclave? Después los golpes los libros que saltan de las estanterías y el pánico un pánico que era ya el habitual compañero en las noches del reina Sofía Es un edificio imponente un edificio pétreo de muros gruesísimos es difícil culpar al aire o a las casualidades del clima de algunos de estos fenómenos aunque se ha intentado evidentemente siempre intentar poner tierra de por medio con lo que sea misterio pero hay una zona subterránea hay un reina Sofía oculto con bóvedas con pasillos estrechos ¿y qué ocurrió allí a lo largo de la historia? ¿por qué habla el primer informe oficial de 1992 de cierta impregnación? Vamos a seguir ahondando en este auténtico mito real de la parapsicología del misterio de las apariciones de la España negra es verdad que es un contraste que ocurra en un museo de lo moderno de lo ultramoderno de lo vanguardista pero así es también el enigma lo incomprensible surge donde nadie lo espera Carmen estamos recibiendo algunos mensajes de personas que tímidamente rompen su silencio y nos quedaríamos muy satisfechos después del programa si somos conscientes al ser conscientes de haber obtenido un puñado de personas que han dado ese paso valiente como era Juan contando las historias de verdad desde dentro sería muy interesante porque también sabemos que la ley de la humedad del silencio de no contar nada es hasta comprensible pero sigue perfectamente viva a día de hoy casi 20 años después del primer informe oficial pero hay gente que ya está contando unas cosas pues sí que hay gente que ya nos ha contado que trabajaba allí por ejemplo Rosé desde Ferrara nos decía que trabajó de azafata en el museo Reina Sofía y que realmente pasaba lo de los ascensores también nos asustaba a las azafatas subir y bajar las escaleras en la parte antigua un saludo a todos los milenarios nos decían también bueno es que yo es que yo ahora no sé tú pero yo me da un escalofrío las escaleras de la parte antigua sí donde estuvimos anoche cuando las vi Juan estaba también nuestro compañero Sergio Fernández de Pinedo claro es la sugestión por supuesto que sea la sugestión pero en mitad de esas zonas más o menos modernas se alza una especie de escalinatas que guardan las verjas las rejas y el grosor de esos muros Juan y yo imaginé claro Juan me lo estaba contando pero perfectamente pues cuando fue eso reclusión de los dementes más peligrosos de Madrid es que era como si quedase un retazo una raíz de piedra en mitad de la modernidad de lo que fue aquello y es curioso que estas azafatas comenten que entre ellas en las escaleras en las escaleras además que esas escaleras bajaban directamente hacia las bóvedas de los sótanos es que para ir al restaurante o algunas otras dependencias había que bajar a los sótanos por esas escaleras y cruzarlos por un lado y por otro temperatura muy baja oscuridad impresión extraña y había que forzosamente había que surcarlo pues igual varias veces al día Raquel nos decía estimados amigos de Milenio 3 muy poco después de la inauguración del museo cuando fui a visitarlo con unos amigos vi a una monja fantasmal bajando sin pies unas escaleras del primer piso cercanas a la entrada principal nosotros subíamos y ella bajaba como levitando por los amplios escalones de piedra llevaba un hábito oscuro con un amplio delantal blanco y unas tocas en forma de teja yo no dije nada a mis amigos a los que me acompañaban después me enteré de todo el asunto y de la investigación del grupo Epta y me quedé de piedra un saludo Raquel pedimos a Raquel por favor si nos puede dar algún tipo de dato de contacto nos ha mandado un mail nos encantaría nos encantaría porque hay que contar la verdad la verdad lo que ocurre lo que pasa porque creo que el retrato robot que acaba de dar Raquel Juan es vamos es un calco de lo que mucha gente te contaba a ti cuando estabais ahí dentro efectivamente coincide con la versión que me daban a mí las empleadas de la limpieza de que estas monjas no caminaban sino que iban avanzando que se iban deslizando por el suelo pero sin llegar a tocar eran como una levitación que les conducía hacia el fondo del pasillo y desaparecían al final ¿son las mismas escaleras Juan por los otros que dan esas escaleras cerca de la entrada a la primera planta antigua efectivamente son esas escaleras que tienen como una especie de arcos de piedra cubriéndolo a mí me impresionaron conducen a las bóvedas todas ya de ladrillos de mampostería en fin un ambiente que impregna de energía pero Daniel nos decía que no solo ocurren fenómenos extraños en el Reino Sofía que él ha trabajado en el Conservatorio de Música que está al lado del museo y que también ocurren fenómenos extraños ¿qué pasa? que toda la zona de Necrópolis quizá ocupaba el mismo sector seguimos pidiendo repetimos vías de contacto Carmen porque hoy son importantes vamos a arrojarlo vamos a intentarlo con todos vosotros vamos a repetir esas vías de contacto 27699 palabra clave milenio espacio vuestros mensajes milenio3 con número arroba cadenaser punto com ya sabéis que a través del mail nos podéis escribir con detalle todas vuestras vivencias sobre todo en el Museo Reina Sofía del que hablamos esta noche y también para ponernos frases cortitas pues la web de la cadenaser www.cadenaser.com sorteamos tras la huella del crimen de nuestro invitado Juan Rada ese libro que trae historias fascinantes Iker y si quieres vamos a dar los datos del debate de la semana ¿hay fantasmas en el Reina Sofía? esa era la pregunta y la respuesta de todas las personas que han votado es sí un 71,6% ha subido ¿eh? después de casi 20 años nuestro equipo ha recibido luz verde quizá no luz verde completa para examinar todo el entorno pero sí luz verde y hay que agradecérselo al museo en este caso porque hasta nos quedamos sorprendidos Juan para iniciar de alguna forma una pesquisa una búsqueda no es una pesquisa paranormal sí puede conjuntarse con la historia y con intentar saber algo más pero queremos hacerlo con vosotros es importante si habéis trabajado en Reina Sofía si tenéis datos si habéis vivido estos fenómenos si no tenéis miedo si no teméis ese silencio que parece que lo impregna casi todo podemos quizá llegar a la verdad hay que intentarlo y en esta sociedad virtual de hoy interactiva de hoy es posible vayamos a la historia antes de contar muchísimas cosas más hay alguna descripción que parece que es la inicial Juan sobre el Reina Sofía que pone los pelos de punta y que va al siglo pasado la ilustración española creo que habla ya de una estampa arquetípica de este lugar de terror la ilustración española y americana que era una publicación de mucha importancia del último tercio del siglo XIX que llegó hasta principios del siglo XX hice un reportaje sobre aquel hospital de beneficencia y decía los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el sol el aire y descubren sus rostros amarillentos algunos casi moribundos rostros empalidecidos por la enfermedad o quien sabe si por el sufrimiento hondo sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas nunca explicables apariciones ruidos y sombras fantasmales es la queja de los propios enfermos Santiago Camacho compañero se habla de apariciones fantasmales hechos inexplicables hace más de 100 años en los periódicos españoles sobre este lugar si pero es que la historia siniestra del lugar es mucho más antiguo incluso que el edificio el atochar el odibar de atocha era un lugar desde el siglo XVI desde la época de Felipe II evitado por los madrileños allí estaba en esa época de Felipe II se instauró un albergue para indigentes en el siglo XVI antes sí el hospital de convalescientes de los hermanos Obregones que era un lugar donde iba la gente a morir directamente en unas condiciones atroces si malas eran las condiciones de ese hospital decimonónico imagínate ese albergue un edificio mucho más siniestro todavía en el cual la gente era recogida de las calles una ciudad llena de mendigos llena de menesterosos asolada por epidemias y era simplemente tumbada en jergones para que muriesen en ese lugar lógicamente los madrileños lo evitaban cuidadosamente porque ya se empezaban a oír en aquel momento no de seres de ultratumbas sino de moribundos se oían a centenares de metros a la redonda se veían quejidos se veían salir parihuelas con cadáveres que no se sabía a dónde eran enterrados y bueno era ya antes de esa construcción un centro de muerte efectivamente el hospital empieza a tener el hospital ya creado en época de Carlos III empieza a tener prácticamente desde su creación esas historias que ya se narran como de espectros y aparecidos procedentes de ese pasado siniestro del lugar y parece que está marcado durante toda su historia por las atrocidades piensa que por ejemplo no solamente esas difíciles condiciones de un hospital decimonónico sino que en plena guerra civil posiblemente se ha especulado que esas monjas aparecidas tengan que ver con un asalto que hubo que provocó que muchas de las monjas que no pudieron huir fueran fusiladas por los milicianos en el mismísimo hospital encima fue hospital de sangre el frente de ciudad universitaria todos los heridos iban iban allí transportados de ambos bandos y no se podía evitar que gente incontrolada milicianos que no tenían que no tenían muy claro al mando de quien estaban realizasen sacas de gente de nacionales que estaban que estaban también moribundos heridos y en el mismo patio del hospital también los fusilasen con lo cual estamos hablando de una historia entonces en 1965 el hospital es cerrado y entre 1965 y 1977 que es declarado monumento histórico y ya recibe una protección especial pues se convierte en un edificio abandonado ruinoso y que también los vecinos del barrio de Atocha siguen rehuyendo porque siguen oyendo gritos lamentos aullidos que los más racionales achacan a una circunstancia muy curiosa que es que se convierte en el mayor nido de gatos de todo Madrid parece que los gatos de toda la capital deciden establecer su residencia allí y bueno pues muchos explicaban con la razón de su parte que podían ser desde peleas de gatos maullidos de celo etcétera etcétera lo que tanto asustaba a los vecinos que pasaban rápidamente acelerando el paso ante la fachada punto negro solo uno y además estaba en la garita porque había nacido allí y lo estaban cuidando reina Sofía con mil historias y hay una Santi hablaba de dementes racias sacas guerra civil ayer a mí se me ponían los pelos de punta de verdad cuando Juan Rada me recordaba por esos pasillos inmensos típicos de hospital muros repito muy gruesos piedra gris es un poco escorial y miniatura por dentro es un gran claustro o jardín con fuentes antiguas y unas grandes ventanas acabadas en una especie de bóveda o semicírculo bueno pues imaginaos por favor la siguiente escena personas de la limpieza una señora inmenso pasillo austero total verdad Juan sin nada sin apenas decoración sobrio casi espartano y de pronto todavía es casi amanecida ve a alguien dentro del jardín del claustro y no hay acceso se repitió varias veces le llamaron el mendigo si porque estaba el sol empezando a romper contra las tinieblas de la noche cuando veían ahí una figura un poco nebulosa pero claro ya iba amaneciendo y había un señor sentado tranquilamente en el banco con pinta mayor ya de los 80 años una especie de Moisés una pinta mesiánica barbas pelo largo tranquilamente ahí viendo discurrir la vida como quien espera la muerte tranquilamente pero lo curioso es que al rato volvían a mirar seguía y cuando ya a las 8 y pico empezaba ya a entrar el personal a trabajar y tal se había esfumado nadie había visto levantarse del banco salir del patio pero hasta el día siguiente que volvía a aparecer entonces suponían que ahí pasaba las noches o sea que era un amigo de las sombras y que con el día desaparecía nunca se le identificó Juan nunca se le identificó se habló de que puede ser un vagabundo de la calle pero eso es imposible dadas las rígidas medidas de seguridad que hay allá ascensores y demás y ve que un mendigo en pleno invierno no se va a ir a dormir a un patio ahí al raso se iría debajo de un puente al metro otro sitio no va a estar ahí sabiendo que más a las ocho tocaban Diana estaba él sentado tranquilamente en lo más duro del invierno igual va bajo cero y tal vestido normal o sea con una chaqueta así tipo poblerino como si respondiera hace unos siglos y demás tranquilamente pero lo curioso es que nadie la veía levantarse era mirar estaba volver a mirar y ya no estaba había desaparecido varias personas identificaron al mismo ser en diferentes tandas o épocas Juan efectivamente pero siempre las mismas horas de noche prácticamente no la veían porque entraba surgía con las sombras de la noche y al desaparecer las sombras poco a poco es cuando se difuminaba y se iba a ir pero en ese intervalo de un cuarto de hora de 20 minutos en que el sol ya amagaba con salir pues lo podían ver tranquilamente sentado en un banco rostro apacible en fin como si fuera una buena persona que está ahí esperando lo que ese era el misterio lo increíble compañeros es que hay una segunda investigación ya que un grupo de parapsicología con arquitectos repito geólogos físicos esté trabajando ahí a petición del propio museo ya es algo insólito pero que haya dos investigaciones y que dice ese segundo informe que revela en la noche del 1 de marzo de 1995 iniciamos una investigación con la útil colaboración tanto del jefe de seguridad Fernando Hernández Sánchez como de los vigilantes que estaban de servicio los resultados muestran la existencia de un campo magnético anormalmente alto en una zona que recorre el edificio en la orientación oeste-este de una anchura aproximada de 3 metros y perpendicular a la pared de pladur del almacén de pinturas a las 12 de la noche instalamos el tablero Ouija en el suelo de la sala de la bóveda sentándonos a su alrededor para intentar recabar más información es que duda cabe una noche de escenas ahora es el grupo quien decide hacer la Ouija que claro es muy subjetivo todo esto es muy arriesgado todo esto pero imagino que el grupo lo hace después de haber medido los campos de haber hecho otro tipo de apreciaciones de medir el grosor de los muros es como la guinda del pastel parapsicológico quizá bueno ellos no descartan ningún método de trabajo es decir que ellos forman parte de un equipo integrado por profesionales de todos esos campos que hablábamos de la física la arquitectura etcétera pero no descartan tampoco utilizar a una psíquica como es Paloma Navarrete que además ha dado información de interés en muchas ocasiones sobre los casos que han trabajado y tampoco renuncian a utilizar un método como la Ouija sabiendo las limitaciones que tiene digamos una fuente de información de ese tipo lo que es verdaderamente curioso aunque aquí puede estar muy presente la información subliminal que ellos ya habían incorporado después de las visitas previas es que vuelva a aparecer ese personaje Ata que había surgido en la primera Ouija de aquellos vigilantes jurados pues cuatro años antes y Javier Juan había algún tipo de posibilidad alguien en aquella Ouija en aquella noche en el 95 había comentado el asunto de Ata quizá con el grupo Epta para condicionarles o no 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 sabían absolutamente nada eso de Ata solamente era entre los pocos vigilantes que era a nivel privado porque ya siempre existió una omerta una ley de silencio absoluto entonces ningún vigilante se atrevía a difundir esta historia entonces el equipo que vino fue totalmente sin saber de qué iba estamos seguros de eso no había ningún tipo de filtración no había ningún tipo de filtración ellos no conocían y sale Ata y nadie sabe quién es Ata pero es que salen más cosas y en el informe oficial se revelan algunos nombres que surgen nombres y apellidos a través de un sistema tan poco fiable evidentemente pero en ese lugar y fechas y fechas concretas y algunas más que vamos a dar ahora esto es lo que cuenta el informe sobre la Ouija en primer lugar se comunicó con nosotros una mujer que dijo llamarse Malú ser judía y habitar el lugar en 1594 solo quería dar gloria a Dios después se manifestó otra mujer de nombre Aldonza de los Ángeles que aseguró haber sido priora de la comunidad del hospital en los años 1750 buscaba con afán a una joven llamada Blanca que vivió en el edificio de los 15 a los 19 años y se fugó con alguien sin dejar rastro dijo ser la tutora de esta huérfana el tercero en ponerse en contacto con nosotros fue Ata personaje conocido de los vigilantes Ata resultó ser un loco furioso paciente del hospital y sumamente peligroso pues según su propia confesión había asesinado a cinco personas no sabía en qué año había vivido tan solo sabía que su rey se llamaba Carlos no era feliz pero no quería ayuda detalles muy concretos fechas como decía Javier Sierra en fin fue una noche realmente productiva al nivel del misterio está clarísimo de Ata no hemos sabido absolutamente nada ha habido otros personajes que Juan parece que tienen algo que ver con individuos que de verdad vivieron allí un médico de la guerra civil sí se manifestó Livinio un especialista del pulmón que durante la guerra civil estuvo allá ayudando a los enfermos que se ve también porque le contagiaron alguna enfermedad falleció allá este hombre Livinio guerra civil y parece que hay algo de verdad en todo eso sí porque él dio datos de la puesta en marcha de ese centro habló del año 1585 y algunos datos que los historiadores no lo sabían entonces a raíz de este informe de ETA empezaron a investigar y efectivamente había dado una pista pero muy exacta el Livinio bueno yo creo que esto es para quedarse boquiabierto en el informe de las ETA había algunos detalles que ni siquiera dentro del museo y en su historia se conocían claro él dijo que el edificio exactamente estaba concurrido por entidades que como él se encuentran atrapadas en nuestro plano desde 1575 1585 que es cuando empezó a entrar la gente allá en ese decenio historiadores luego han mirado estos datos y efectivamente ese albergue de caída esas cosas que con Felipe II echaron a andar fue en el decenio ese de 1575 a 1585 Livinio este doctor que más luego se ha consultado y efectivamente existió dio esos datos un nombre además que desde luego no es muy peculiar y no es muy habitual es un nombre absolutamente extraño Livinio más cosas más elementos más datos fenómenos ocurren en un recinto y casi son violentos que obligarán incluso a pedir la baja a algunos trabajadores una zona muy concreta que es la biblioteca Juan donde ocurren otro tipo de historias historias como con cierto impulso que algunos investigadores dirían Poltergeist que se concentran ahí si como comentaba aquí el compañero Santiago las milicias hubo hoy desmanes en la guerra pues como pasa en todas las guerras y en todos los bandos y en la biblioteca en la tercera planta donde estuvimos anoche grabando ahí estaba la sala de torturas ahí se torturan soldados murieron ahí o abajo en el patio donde luego los fusilaron había una sala de torturas una sala de torturas gente que luego murió abajo y que estaba enterrada entonces cuando daban las ocho y media de la tarde que es cuando ya se cerraba la biblioteca el público y abandonaban pues la gente pues las empleadas con unos carritos tenían que coger los libros irlos llevándolos a sus lugares de origen de destino o sea por orden alfabético de autores de temas y más entonces a veces cuando los iban a colocar pues oían como golpes se quedaban un poco sobresaltadas incluso alguna vez se quedaban paradas y algún libro saltó y caía al suelo porque eso ya entonces claro de día había no vamos a decir bullicio porque era una biblioteca pero sí había ruidos y tal entonces era a partir de las ocho y media hasta las nueve y pico en que subía el vigilante y cerraba todo cuando se producía este fenómeno o sea de ruidos de golpes secos en la pared e incluso halles como lamentos como gritos de lamento como gritos de dolor y algunos libros que llegaron a caer pero ellas me contaron varias coinciden varias en que oían lamentos en que se oían ruidos tú antes has hecho la típica percusión de un sonido que dirían algunos expertos rap y antes decías con un rotundo sí que habías vivido estos fenómenos no sólo que te venga tú eras de los últimos en salir cada noche del Reina Sofía ¿verdad Juan? Efectivamente sí con las sombras últimas ¿y llegaste a percibir esos golpes de origen desconocido? ¿en la biblioteca también o no? también alguna vez en la biblioteca pues alguna chica me vino como yo estaba solo allá arriba pues oye que todavía no ha llegado el vigilante y a veces había una chica o dos pero si una estaba debajo se había ido un poquito antes pues apenas quedaba gente y a veces bajé a esperar alguna que luego la acompañé a casa y tal porque me decía oye que hay unos ruidos acompáñame y allá aquello era grandísimo extensísimo pero allá no quedaba nadie y además en cuanto salíamos venía un vigilante y cerraba con llave yo llegué a oír ruidos oí en la quinta planta en el baño cuando vino alguna señora de la limpieza ruidos en el baño también se daban fenómenos de secadores que se ponían a funcionar solos y tal temas eléctricos que al igual que ascensores que otras cosas pero bueno pero golpes secos yo oí en el baño con presencia de alguna señora de limpieza y en la biblioteca pues con alguna funcionaria o personal laboral sentiste inquietud Juan sentiste que eso no tenía control ninguno sí eran unos fenómenos que ya se habían ido un poco de la mano que la gente la había cogido había un poco psicosis ya incluso ya la gente pues tenía un temor ya el que oía golpes o el que no oía pero en fin había una ley del silencio la gente pues prefería solamente venían a contártelo pues eso para que como hombre pues les acompañara porque además salíamos ya de noche a veces nos cortaban la luz había que bajar alguna vez pues porque en fin el servicio de mantenimiento estaba los martes por ejemplo hacía algunas pruebas y demás y cortaban la luz y a veces hemos tenido que salir sin luz y claro una chica encima si va sola por esos corredores y sube un par de golpes secos en la pared pues claro sale despavorida esos pasillos sin luz desde luego tienen que impresionar mucho seguimos recibiendo a estas mismas horas 2 y 32 en vivo Milenio 3 personas que quieren colaborar en esta investigación si por ejemplo Ángel nos decía que su madre trabaja hoy en día en el Reina Sofía y que no le gusta estar en la bóveda también Luis nos dice que trabajó durante 3 años como vigilante en el museo que a menudo sacaba algunas fotos por los pasillos en una de esas fotos se observa un rostro o al menos eso parece os la envío pues Luis te lo agradeceríamos muchísimo milenio3 con número arroba cadenaser.com es el mail para enviarnos la foto a través del correo electrónico o nos lo puedes enviar directamente a Gran Vía 32 octava planta 28013 de Madrid poniendo Milenio 3 que es nuestra vía postal te agradeceríamos mucho que nos enviaras esa fotografía también nos dice Selenio que él trabajó en el Reina Sofía como técnico de mantenimiento y que los turnos de noche eran temibles todas las noches acontecían fenómenos extraños sobre todo en la parte antigua las luces se encendían solas y el ascensor se ponía en marcha trabajé en el Reina Sofía y sí que oí historias raras de los tiempos en que era hospital creo que corre una energía especial entre las esquinas del museo y del conservatorio también gente que ha visitado el museo y dice que no se ha sentido nada bien Ana Bataller dice que estuvo allí en los años 90 mediados de los 90 la parte administrativa fue a visitar a un amigo suyo que trabajaba en el museo dice que no menciona su nombre por discreción que aquella tarde fue a recogerle cuando le llama por teléfono bueno dice que todavía está un poco liado y que suba a su despacho el amigo dice que tiene que ir a dirección a que le firmen los papeles que volvía en unos minutos casi me había dejado sola en la sala y había cerrado la puerta cuando volvió a abrirla y me preguntó oye no te da miedo quedarte sola verdad ella se sorprendió bastante porque no conocía nada de la historia de misterio que había en el museo Reina Sofía hizo un gesto con la cabeza como diciendo que no además ella había investigado y había recorrido muchos museos y bibliotecas decía que no le daba ningún miedo pero que en cuanto cerró la puerta a su amigo se quedó pegada en la silla sin poder moverse porque parecía que la estaban vigilando eso es muy interesante ese comentario porque viene a reflejar algo que Juan nos puede confirmar y es que este asunto de los fantasmas o de por lo menos la existencia de fenómenos extraños era algo que conocían todos los empleados del museo Reina Sofía eso nos lo dice ahora esta amiga Ana Bataller porque decía que cuando ya se van le preguntó que dónde estaba el baño y el amigo le dijo mira mejor vamos al bar de aquí al lado no entres en los baños cuando van a los ascensores y ella va a pulsar en el ascensor le coge la mano y le dice mira mejor bajamos por las escaleras porque ahora te contaré algo y le dijo pero bueno porque estás haciendo todas estas cosas dice no por Ataulfo a mí me sonaba a Rey Visigodo dice ella o Ataulfo Argenta le dije que de qué estaba hablando y esperó salir de allí para contarle toda la historia que pasaban cosas muy raras que si había fantasmas apariciones que el ascensor hacía lo que le daba la gana que frío y repentino los abrirse de puertas que estaban cerradas con llaves ruidos golpes pasos como si alguien te siguiese que ya nunca más quiso volver a hablar del tema es muy curioso porque no hemos llegado a saber quién es Ata aparece en toda esta historia pero hay personas Juan y gracias a ti hemos conseguido informes incluso manuscritos de personas que pidieron la baja tiene que ser algo muy gordo para pedir la baja tal y como está el patio en nuestros días y hace años también perder un trabajo porque no aguanta uno más ahora nos vas a contar algunas cosas que son muy fuertes pero fijaos en su día pudimos entrevistar a una de estas personas Raquel Arrogante en concreto vigilante de seguridad cerca del Guernic en algunas ocasiones cerca de los ascensores en otras y yo no lo recordaba pero ahora conociendo un poco más el tema sí que me me impresiona especialmente porque ella llega a decir que su comportamiento varió y que empezó a hablar con voz de niña pequeña sin tener ella voz de niña pequeña ni mucho menos es decir los fenómenos bien sea por psicosis o no iban increciendo podríamos abrir el debate de si estos fenómenos son sólo histeria o se alimentan de la histeria y crecen exponencialmente cuando en el entorno ya hay miedo como si el miedo fuera un combustible para ellos escuchamos el testimonio me salía una voz muy débil que no es porque yo tenga un tono de voz débil sino que me salía una voz que casi no me salía me salía también una voz como de niña pequeñita como de niña pequeña yo ya tenía 21 años 21 y 22 años cuando trabajaba allí era una sensación muy extraña y que me hacía encontrarme mal y me alteraba el comportamiento también era como una especie de trance yo no sé definir un trance pero era como si me cambiara la conciencia como si no fuera yo como si fuera otra persona diferente cuando yo tomo la baja empiezo a interesarme por que se investiguen los hechos que me han ocurrido allí y por informarme de qué es lo que sucedió allí en el museo sobre el tema de las investigaciones paranormales porque sabía que se habían hecho dos investigaciones paranormales Raquel Arrogante además que la entrevistamos para Cuarto Milenio en este mismo edificio en otra planta y que la verdad es que era una persona que se la veía curiosamente serena hasta que recordaba el asunto que se le demudaba completamente la faz fíjate que hay están disponibles en internet los cortes que grabamos en aquel momento Francisco Contreras y yo que estaba allí trabajando y me acerqué porque conocía el caso y por cura curiosidad y se puede ver que Raquel todavía en esos ojos tiene terror de lo que está contando elevó su caso a diversas instancias juzgados comunidad autónoma ministerio de cultura etcétera uno de los expedientes se resolvió yo creo que con una de las líneas más gloriosas de lo oficial relacionado con lo paranormal en España y es que la consejería de medio ambiente de la comunidad de Madrid zanjó el expediente con la siguiente respuesta decía en virtud del estatuto de autonomía la consejería carece de competencias sobre fenómenos paranormales pero hay algo más no solo personas que pidieron la baja sino personas que acabaron con comportamiento alterado vamos a decirlo así Juan yo te preguntaba ayer si las cámaras habían llegado a captar tecnológicamente algunas de estas visiones como ese rostro que nos decían que aparecieron en la cámara fotográfica y si todo ese material había quedado tan bien como todos estos informes en el último cajón del secreto me contaste algo mucho más impresionante que hubo personas que acabaron francamente mal en ese entorno empezaron digamos a decaer o a degradarse y a tomar decisiones terribles en la sala de cámaras si en la sala donde estaban las cámaras donde se hacía el control pues ellos a veces esas mismas apariciones que veían directamente también lo vieron a través de las cámaras o sea eso queda ya incluso grabado y hubo gente que cogió miedo aunque estuviera recluido allá ¿y dónde están esas cintas Juan? aquí es todo misterio en este centro de arte entonces uno de ellos al tiempo pues se pegó un tiro tuvo suerte un tiro en la cabeza tuvo suerte de que no murió aunque luego al tiempo ha muerto quisieron echar tierra sobre el asunto diciendo que era por un desengaño amoroso pero lo cierto es que estaba allá que al tiempo murió ayer me comentaban algunos compañeros que también se ha dado mucha mortandad entre trabajadores por ahí que rondaban los 40 años o así pero ha habido yo recuerdo unos cuantos que han muerto que puede ser casualidad o no pero gente relativamente joven de 37 de 40 y 42 años que han muerto Juan permíteme preguntarte una cosa ¿en qué arco de tiempo estuviste tú trabajando en el Reina Sofía? yo entré allá pues en el verano de 1990 que era cuando se iba a inaugurar entonces yo estuve viendo allá las obras que se hacían pues se cerró el centro de arte se cerró para reconvertirlo en el Museo Nacional entonces claro es cuando empezaron a salir huesos y demás que se tapaban rápidamente ¿no? llegaste a ver los huesos Juan sí, sí en la calle Santa Isabel y tal estaban saliendo huesos y luego al tiempo tuvieron que hacerlo de la conducción del gas en aquella argumosa y volvieron a salir más huesos y tal yo estuve desde esa fecha pues 19 años o sea ahora va a ser dos años que abandoné aquello ¿y en esos 19 años los comentarios sobre este tipo de presencias fueron constantes? eran constantes con los vigilantes con las azafatas con las empleadas de la limpieza y con los compañeros y muchos venían a prensa oye vosotros que ahí lo sabéis y tal y había que en fin muchos periodistas llamaban querían permisos pero generalmente se denegaban porque en fin no querían que este tema se difundiera ¿y con 19 años de problemas solamente se dio permiso en dos ocasiones a un grupo de investigación como el grupo EPTA o ha habido algún otro tipo de acción que tú sepas y puedas contarnos para detener esos fenómenos? ayer se daban permisos a todo el mundo siempre que fueran para un fin artístico en fin incluso se ha alquilado pues para eventos para la presentación del calendario Larios donde iban unas vedetes impresionantes y unas modelos a enseñar sus atributos nada misteriosos por cierto pero para el tema este de fenómenos paranormales pues no y una vez di un permiso para la revista Enigmas para que hicieran fotos pues tranquilamente por el museo y claro se bajaron a las bóvedas y tal y bueno la conmoción que se parecía que ellos como comentábamos antes que se había revelado porque no querían que supiese nada de esto cada vez que se rozaba esto era un tema tabú era un tema tabú porque creían que era perjudicial y entonces ellos no lo consideraban información entonces ellos funcionaban como un aparato de propaganda entonces esto era perjudicial entonces era un tema tabú que decían no allá en el palacio de Linares allá otros con estos temas pero nosotros no damos nada de esto y ya los periodistas claro desistieron algunas me llamaron algunos gente que había trabajado conmigo en el diario El caso y tal me pedían información porque claro le tenía que contar la verdad digo el problema es la información gráfica porque para hacer el texto pues más o menos puedes hablar con el personal que en fin que bajo el anonimato de de no dar nombres pues la gente lo contaba el tema eran las imágenes cara a los periódicos o a las televisiones Juan y después de estos 19 años y de conocer el tema desde dentro y de historias que nunca se han contado algunas he visto a Santi que ponía una expresión cuando recordabas historias como a través de las cámaras viéndose algunas apariciones o pegándose un tiro en la cabeza ¿cuál es tu opinión personal de lo que pasa allí? Allá hay una gran necrópolis porque durante 450 años como comentábamos antes no han parado de arrojar cadáveres pero de todo tipo de locos de condenados de gente torturada entonces es muy probable pero muy lógico que ya se den fenómenos que haya una energía especial a mí muchos trabajadores me dicen que es una energía negativa o sea como que les afecta pues en cuanto a un poco algo de ansiedad de estrés un cierto temor pero en fin todo el mundo coincide en que allá en ese museo igual que en otros centros similares de parecidas características pues que efectivamente ahí existe un ambiente especial no vamos a decir ni positivo ni negativo sino especial y que luego la mente la psicosis la forma de ser de cada uno pues lo encaja mejor o peor pero según tú Juan la psicosis no genera el fenómeno sino que surge a raíz de una serie de fenómenos inexplicables reales por supuesto hay unos fenómenos reales que entonces ya la gente la va contando incluso hasta el que no lo ha vivido pues claro se suma esta psicosis pero hay gente que lo ha vivido y vamos que han dado fe cierta de ello incluso yo mismo he oído golpes y demás luego ya surge la psicosis generalizada ¿no? pero hay gente que lo ha vivido en primera persona que ha visto cosas que ha visto sombras que ha visto procesiones que ha habido golpes por allá sobre todo de noche y había temor temor lógico ¿la encuesta? vamos a ver los datos de la encuesta en Iker Jiménez.com el debate de la semana la pregunta ¿hay fantasmas en Reina Sofía? 72,2% sí 27,8% opinan que no pues ha sido nuestro repaso a una historia alucinante que es una más ¿verdad Javier? ¿verdad Santi? ¿verdad Carmen? una más de edificios oficiales que están en el meollo antiguo de Madrid que es en sí una gran necrópolis es curiosa la broma entre comillas de que ayer mismo entrábamos por la calle Argumosa en homenaje gracias además que nos dejaran grabar allí porque después de tantos años ha entrado una cámara de televisión sabían que era nuestro programa sabían que íbamos a hablar y a pesar de que con mucha vigilancia como es normal de las cosas que pasaban pero bueno ahí estuvimos y ahí grabamos había todavía cierto temor ¿verdad Juan? sí los vigilantes que nos acompañaban que yo los conocía de muchos años atrás pues sí me sonreían y tal y yo les veía en la mirada que querían expresar algo pero la boca permanecía encallada porque en fin sigue y más en los tiempos que corren efectivamente que los trabajos están tan caros la gente tiene miedo al traslado porque incluso había gente que ha pedido el traslado muchas veces y no se lo han concedido y tal y claro como dice aquí Carmen los tiempos que corren pues la gente no quiere perder el trabajo entonces pues prefieren pues eso de ver oír y callar a veces ver y oír mucho de estos temas pero sobre todo callar es curioso que ayer desembarcábamos de alguna forma en la calle Argumosa que es un antepasado de Germán de Argumosa un ilustre doctor y que da paso a ese lugar que quizá ahora se llene de curiosos también hay que decirlo que aprovechen para ver a Picasso y algunas otras cosas que son muy importantes y por qué no por qué no hay que atraer gente a los museos de cualquier forma que va a ir si nos están escribiendo que van a ir a visitar ese museo que no conocía pues creo que es una buena labor porque es especial es un entorno muy especial que hemos recorrido con todos vosotros y en compañía del maestro Juan Rada gracias Juan seguiremos indagando vamos a ver si a raíz de los testimonios que llegan esta noche podemos hacer más completo el puzzle pero gracias porque sin tu ayuda todo esto sería absolutamente imposible gracias por tu valentía por enseñarnos tantas cosas y te deseamos todo el éxito del mundo en esa aventura que es el libro que vas además a dedicar a los cinco ganadores ¿no Carmen? eso es a los ganadores de la semana pasada que les tocaron tres ejemplares y a los de esta semana otros tres ejemplares del libro el último libro de Juan Rada que además bueno se lo vamos a dedicar con su nombre y todo tras la huella del crimen nos llegará en unos días vamos a esperar que salen los nombres y Juan pues tendrá bien dedicárselo a todos ellos TV Editores y yo dije un eslogan oye que me parece bueno era como aquel de Benítez que es el mejor eslogan el mejor anuncio que he visto en mi vida de un libro es Dios mío que libre que libre de la Revolución de Lucifer que me parece increíble pero yo me inventé un eslogan ¿sabes qué eslogan me inventé para el libro de Juan Rada? a ver suéltalo un libro para no dormir como Chillo Bañácer Rador ¿no? y es que es un libro que como lo leas como creo que no duermes que va a ser el efecto que va a provocar este programa en muchos de nuestros oyentes pero mira vamos a romper completamente ahora con una historia que te va a encantar amigo adelante vamos con la nostalgia Juan Rada maestro hasta la próxima aventura hasta muy pronto gracias amigo túnel del tiempo Noel túnel del tiempo alternativa 3 era un episodio más un capítulo de una serie de mucho prestigio en Inglaterra que se llamaba informe científico medianoche en que ya las pantallas de televisión están reflejando un punto luminoso las psicofonías son grabaciones paranormales en cinta magnetofónica los archivos aproximadamente 3.000 casos de encuentros con los humanoides esta noche mágica la cruz del diablo de Gustavo Adolfo Béquer el metal se está fundiendo quien dice que pronto se convertirá en algo así como plástico concretamente esta cuchara que tengo en la mano es nueva totalmente el túnel del tiempo antes de presentar a Diego Marañón de que siga esta aventura de la radio que es Milenio 3 cambiamos el tercio porque la cosa estaba ya muy cruda y me estoy imaginando y mando un abrazo a los del Reino Sofía y a todos los vigilantes de España que sabemos que son fieles seguidores yo ayer lo pensaba hay que tener agallas para escuchar nuestro programa por ejemplo programa como el de esta noche por los pasiones del Reino Sofía hay que tener agallas pero también debe ser emocionante así que un abrazo para todos vamos a hacer una cosa Noel ponme el primer documento del túnel del tiempo es una sintonía apareció una especie de extraño ovni de artefacto lleno de luces era 1984 yo lo recuerdo de niño hipnotizado Javier me dice que también es música casi arqueológica una serie muy especial pues con estas notas tan peculiares empezaba Diego Marañón buenas noches hola Iker que tal una serie absolutamente mítica sí señor Ellos Ellos en 1984 la sintonía es por cierto de Alberto Bourbon un compositor cantante que tuvo cierto renombre en los 70 y sí estamos hablando de Ellos la versión casi se podría decir televisiva de ese clásico que fue 100.000 kilómetros tras los ovnis porque compartía básicamente la misma filosofía se trataba de echar el equipo de rodaje de televisión española a las carreteras de toda España en busca de los no identificados Fernando Jiménez del Oso JJ Benítez un dúo espectacular estelar siguiendo los ovnis en España y además haciéndolo a tumba abierta hay alguna sorpresa que le he pedido incluso a Juan que se quede unos minutos más Juan tú fuiste compañero de colegio de JJ Benítez sí efectivamente de chiquitillos íbamos a la escuela juntos al colegio de los maristas a la universidad fuimos juntos fuimos compañeros de muchas horas de juego de fútbol y de sus inicios cuando él apuntaba a su interés por estos temas paranormales siempre le gustaba escribir y sobre todo dibujar estas cosas un gran dibujante Juanjo ¿quieres que te ponga los pelos de punta Diego? venga Juanjo Benítez cambia su vida por el tema ovni es reportero de la Gaceta del Norte como Juan Rada y un caso en Burgos parece que cambia su vida y deja de hacer el periodismo convencional o se centra en un extraño caso en Burgos año 72 todos los que somos ufólogos de corazón o benitecianos de alguna forma lo sabemos un caso pero que nunca el ha publicado en libros ni mucho menos año 72 Burgos este reportero le cambia la vida Juanjo llegaba de Bilbao a Burgos y Juan tú también estabas allí sí efectivamente coincidió que yo entonces trabajaba en la voz del Castilla que era un periódico fundado allá por el presidente de las cortes del consejo del reino Alejandro Rodríguez de Valcárcel que tenía su impacto en aquel momento y entonces pasó ese fenómeno pero allá en Burgos pasó desapercibido porque la gente tema de ufología de parapsicología de sucesos eran muy dados a que no se difundieran y llegaste casi con Juanjo al mismo tiempo a cubrir la noticia por las afueras hacia la carretera de Bilbao y allá vamos un redondel que quedó grandísimo allá como que había bajado un ovni y tal el testimonio de gente y tal pero ya digo eran años pues de bastante cerrazón de temor por parte de la gente nosotros le dedicamos muy poco espacio pero la Gaceta del Norte que hacía grandes reportajes en su suplemento dominical que tiraba 200.000 ejemplares de entonces pues supo sacar el partido con la excelente pluma de Juan José Benítez que entonces y a partir de ahí se inició como vamos a decir uno de los mejores que ha habido Carmen daba un silbido diciendo 200.000 ejemplares pues sí historia del fenómeno ovni y creo que ahora es momento casi de cuadrarse compañeros porque la presentación de ellos de Fernando Jiménez del Oso pone los pelos de punta eran los años 80 el fenómeno ya entraba en cierta decadencia ¿verdad Javier? y sin embargo oye si con el túnel del tiempo me pasa siempre qué rotundidad qué aplomo qué impresión Fernando Jiménez del Oso explicando por qué de esta serie que va a diseccionar nuestro compañero Diego Marañón vivir es estar pendiente de lo cercano lo trascendente lo singular apenas tiene sitio en nuestra mente pensar por ejemplo que existen seres inteligentes en otros mundos y admitir la posibilidad de que nos visiten es demasiado pensar en materia de románticos o de desocupados sin embargo desde hace unos cuantos años raro es el día en que los periódicos no recogen la noticia de alguna de esas naves extrañas de alguno de esos objetos volantes no identificados que vuelan veloces o permanecen inmóviles en el cielo que salen del mar o aterrizan en un campo solitario y curiosamente los testigos no son románticos u ociosos sino gente común con los mismos problemas inmediatos que otro cualquiera gente que no miente ni alucina y que nada ganan con su relato salvo la mirada suspicada de sus convecinos pues sí auténtico vértigo fondo de Evangelis Fernando Jiménez del Oso explicando a Diego por qué iban a hacer diez capítulos sobre ovnis un hecho absolutamente pionero en la televisión europea sí la verdad es que si escuchara a Fernando yo creo que es casi siempre hipnótico podrías estar escuchándole horas hay que decir que la serie se estrenó el 6 de mayo de 1984 y precisamente 1984 fue un año muy importante en torno al fenómeno ovni si lo asociamos a la figura de Fernando Jiménez del Oso porque apareció en ese mismo año también uno de sus libros casi ya inencontrable estos días que se llamaba El síndrome ovni que tengo aquí en mis manos muy bien Diego o sea estaba yo guardándome ese cartucho en la recámara es fantástico quizá el único libro de un psiquiatra analizando el tema sociológicamente exacto y que es además un libro interesantísimo que lo que hacía además lo podemos leer en la contraportada situaba al hombre no como un mero espectador sino como una parte más del fenómeno era el número 145 de una colección mítica documento una colección encuadernada en rústica negra que dirigió Rafael Borrás Betriu y donde aparecieron muchos de los grandes libros clásicos de este género desde las obras de Antonio Rivera por ejemplo secuestrados por extraterrestres en el túnel del tiempo en fin hasta las digamos más conocidas de JJ Benítez como por ejemplo Caballo de Troya que de alguna manera bebía de aquella pero un impacto brutal y de repente la tele en esa época que se pone a perseguir ovnis por España y con qué demencia JJ Benítez hablaba le vamos a escuchar hacía un poco de reportero equipo volante y un poco casi su testamento ¿verdad Diego? eterna polémica con los gobiernos sí exactamente además JJ Benítez siempre decía que no es lo mismo la televisión que podemos ver ahora que la que se encontraban los espectadores en aquellos últimos años de los 70 y principios de los 80 porque en aquel momento la televisión llegaba a un pueblo y aquello era según él siempre contaba casi como bienvenido Mr. Marshall la gente salía a los balcones y todo bueno con el carisma de Fernando y con JJ Benítez se abrían siempre a contar sus testimonios vamos a escuchar un fragmento de JJ Benítez donde como bien dices cuestiona la aparición en los espacios aéreos de objetos extraños y como las fuerzas armadas pues francamente no saben qué decir a ello yo creo que una de las razones fundamentales por las que los gobiernos y repito fundamentalmente las fuerzas armadas de todos los países civilizados no hablan de estos temas es porque no saben qué responder y sobre todo porque es muy triste muy triste que los espacios aéreos de los respectivos de los respectivos países se vean constantemente invadidos sin que los militares tengan una explicación lógica y satisfactoria para el contribuyente que está sosteniendo los ejércitos españoles en este caso de cualquier otro lugar del mundo esta es una razón que quizás algún día pues salte y algún general o algún equipo de generales definitivamente se decida hablar de uniforme ante las cámaras de la televisión siempre con esa rotundidad y qué tipo de casos recogió este equipo de ellos en televisión española os vamos a dejar con uno de ellos militares Francisco Martí Los Monegros un óvni como una plaza de toros de esas dimensiones aterrizando y asombrando a la gente testimonios como estos que luego seguimos analizando un viaje en el tiempo en el túnel ellos se nos apareció allí un objeto inmenso grande de un tamaño como una plaza de toros con color propio un color anaranjado unos bordes difuminados y claro nos asustamos ¿qué es esto? pues ¿qué es? ¿qué es? se nos aparan las luces de los coches se nos aparan los relojes la radio y nos asustamos mucho muchísimo tengo miedo incluso de meter a las piernas apretar el embrague pues meteron las piernas el coche no se paró porque era diésel y el aparato a los pocos instantes de estándolo viéndolo nosotros empezó a balancearse se le despegó del suelo se levantó en forma sinclinada sin ningún tipo de ruido y en tres segundos fue desapareciendo nuestra vista pero vamos a hasta llegar un puntito justo que percibíamos y desapareció nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadenaser 3 y 7 minutos nuestro viaje a la nostalgia continúa con sonidos con documentos terminamos la segunda hora del programa con esa plaza de toros luminosa parecida en los monegros que se elevaba y un grupo de militares eran testigos asombrados de la presencia física de algo que eran los ovnis sin embargo en la tertulia de siempre y fuera lo decíamos era un momento en que ya el asunto estaba de capa caída y sin embargo también televisión española decide ponerse en marcha casos historias el milagro de la tecnología amigos al tiempo que yo comentaba la filosofía de ellos Diego nos hablaba de la época Carmen en el ordenador tenía directamente la cabecera de ellos totalmente una especie de neón azul que podía ser de cualquier cosa menos de un programa de televisión muy ochentera eso sí y como con esa especie de platillo volante que iba dando luces que no sabía ser una peonza o era un platillo volante de verdad una cabecera de las de antes muy curiosa y bueno las imágenes que televisión se hacía en la época con fotografías directamente lo que ha cambiado la tecnología en este tramo de tiempo tan poquito tiempo lo que había era un entusiasmo absolutamente feroz y casos qué tipo de casos pues por ejemplo en Huelva año 72 recogido tiempo después para esta serie de ellos la demostración primero de la gente llana del pueblo desde agricultores a pilotos desde médicos hasta artesanos todos pasaron por esta serie que intentaba hacer radiografía de un fenómeno en España pero es curioso porque en el Castañuelo Huelva Diego se hablaba de parálisis de animales y hombres exactamente además que nos recuerda al famosísimo caso de Valensol de Morismas ocurrió algo parecido esto que vamos a escuchar ocurrió como dices en Castañuelo en Huelva en diciembre de 1972 el protagonista era Juan González Domínguez un hombre de campo un pastor que en su trayecto desde Aracena a Castañuelo en un paraje conocido como Los Barrancos de repente un ruido un objeto extraño y nada más y nada menos que un rebaño paralizado el 15 de diciembre de 1972 tuvo lugar en esta zona solitaria de los llanos a 4 kilómetros de Aracena y 2 aproximadamente de la aldea del Castañuelo un hecho realmente insólito lo protagonizó Juan González Domínguez un pastor de 52 años que bueno él mismo nos lo va a contar ¿qué ocurrió ese día? ese día ocurrió que estaba yo por ahí con el rebaño cuando oí una explosión en la carretera y miré y dije que se aposó un objeto y entonces las cabras dieron media vuelta y se pusieron mirando para mí y un perrito que yo tenía también con ella yo me quedé mirando para el objeto hasta que el objeto voló otra vez estaría como 2 minutos ¿cómo era ese objeto? ¿qué forma tenía? el objeto era cuadrado cuadrado ¿y qué altura? tendría sobre 3 metros sí y se aposó exactamente dónde donde allí en la curvita aquella en la curvita y qué dices que quedaron como paralizados y en media vuelta se quedaron quietas todas como si una cosa como abetargada paralizadas paralizadas y lo más curioso de los testigos más humildes y no por ello quizá más alejados de la realidad hay que decir que también fueron hasta las máximas autoridades gubernamentales y lo veremos creo que la serie ellos entrevistó a personas del ámbito militar a personas de la oposición que habían hecho interpelaciones parlamentarias del asunto ovni en España y que no habían hablado nunca ante las cámaras por ejemplo pilotos me contabas Javier un dato que nuestro amigo Enrique de Vicente fue clave para la recopilación de casos de pilotos que por vez primera hablaban ante una cámara de televisión española así es él se dedicó a Enrique de Vicente quien años más tarde ocuparía el lugar del fundador y director de la revista Año Cero se dedicaría durante muchos meses a la búsqueda y captura de muchos de los pilotos que después irían apareciendo en esa serie tanto es así que cuando se lanzó Año Cero muchos años más tarde en 1990 el número uno de la revista llevó como dossier de portada pilotos y ovnis en España fue un artículo que yo escribí siendo muy joven y que comencé a recopilar y a investigar a partir de las notas que Enrique de Vicente tenía sobre aquellos pilotos que había entrevistado en 1984 para la serie de Fernando O sea que surgió una raíz un germen importantísimo casos detectados por el radar Diego Sí, además que en el anuncio de aquel primer número de Año Cero se entrecomillaba parte del testimonio que vamos a escuchar ahora pertenece a Antonio Miralles por aquel entonces comandante y capitán del ejército del aire que el 21 de marzo de 1979 mientras pilotaba un DC-9 de Aviaco fue testigo de cómo un objeto ovalado brillante era captado por el radar se dividía en tres e incluso fue alertado el centro interceptor de la defensa de Torrejón se lo contaba a Juanjo Benítez efectivamente los dos tripulantes que íbamos en cabina de vuelo vimos un uso por llamarlo de alguna manera color blanco mate no brillante a nuestra izquierda del avión y como ocurre siempre en estos casos dimos información al control que estamos en aquellos momentos de la aproximación de Madrid y siguiéndonos por en radar el control al cabo de breve segundo nos confirmó la existencia de un eco primario en su pantalla y en la posición con respecto al avión que nosotros le estamos diciendo que para sorpresa suya y nuestra se estaba adaptando su movimiento al movimiento del avión y con la particularidad que todas las anomalías eran refrendadas en cada momento en conversación directa y instantánea con la pantalla de radar casos de una magnitud física que asusta ahí estaba el radar dando buena cuenta de una persecución a un ovni claro es que ahora es poco comprensible yo creo el impacto en la España del 84 de un piloto vestido comentando con su traje reclamentario en ocasiones comentando estas cosas de una forma natural que lo habían vivido que había incluso informes por cierto Carmen si alguien recuerda la serie ellos vamos a ver si hay personas que recuerdan el paso en televisión española de esta cosa tan concreta 10 episodios que fueron fundamentales y que tienen su reflejo también en libros como televisión española operación ovni un grupo de periodistas con medios por vez primera se puede decir persiguen el fenómeno intentan saber qué es testimonios tan vivos como el de una mujer en pleno corazón de Huesca Monte Pusilibro están habiendo una serie de apariciones y entonces el resplandor el fulgor de esa especie de nave algunos hablaron de nave nodriza era tan fuerte el impacto era tan tremendo en la población que veréis qué fuerza tiene esto una mujer con su hija escondiéndose bajo la ventana de una torre de pisos porque hay arriba hay arriba y algo y vi que salía uno y otro y otro y venían hacia aquí a una velocidad tan vertiginosa que le dije hija vámonos nos metimos dentro de casa apagamos las luces y cerramos la puerta y entonces quedamos así un poco cohibidas las dos y me dice mi hija pero mamá ¿por qué estás temblando? y digo oye tú no lo has visto y dice no muy bien pero entonces nos metimos dentro con las luces apagadas tuvimos un gratico así luego nos asomamos por la ventana esa y por estos árboles no podíamos ver nada luego nos venimos a esta y al venirnos a esta vimos que ya la nube grande o sea el cacharro ese grande que era como dos platos uno boca abajo y otro así hacia arriba y un poco alargados se metían por el por la montaña esa y con un destello enorme de luz voces de un fenómeno voces de una expectación Diego voces de una población española que si bien es cierto que se alejaba del tema ovni porque había menos casos caramba recuperar estas historias de los años 70 finales eran brutales incluso tocando todo tipo de fenómenos en diferente cercanía primera fase una observación en el cielo segunda fase posible aterrizaje incluso huellas físicas de la presencia de estos objetos en el terreno y también hay tercera fase también hubo personas en ellos que contaron a las cámaras su visión de seres Diego sí señor como lo que ocurrió en el 1 de julio de 1979 en Sangonera la Verde en Murcia un caso que recordábamos no hace muchos meses en esta temporada de cuarto milenio en aquel caso cuatro jóvenes observaron un potente foco luminoso sobre un monte y junto al objeto algo más que es lo que vamos a escuchar se encontraron huellas como dices se encontraron hendiduras y Antonio Guirao el mismo que le contaba todo esto a Nacho Ares muchos años después en 1984 lo contaba para Televisión Española JJ Benítez ¿y sabéis por qué es importantísimo este testimonio? porque cuenta exactamente lo mismo exactamente creo que es Fernando creo que es Fernando quien interviene en la conversación por lo menos en algunos fragmentos es cierto es Fernando Jiménez del Oso con Guirao y es muy importante y Diego lo ha traído muy bien porque quizá algunos amigos que comparten Radio y Tele recuerden que Nacho volvió sobre los pasos de esta historia sobre las huellas de la aparición de un gigante extrañísimo en Sangonera testimonio es idéntico 31 años después las personas han cambiado mucho y España ha cambiado mucho en 31 años pero la expectación la fuerza con la que lo contaban era idéntica como si en la gente que de verdad ha visto algo incomprensible se quedase algo en el cerebro y en el alma que es difícil de imitar Guirao atentos al sonido porque no es óptimo pero pero tiene una fuerza tremenda es un chaval de apenas 16 años 18 años en aquel momento y cuenta como ven a un tipo gigantesco como con un traje parecido al de los motoristas que después de emitir una serie de ruidos le sale al paso a un grupo de chavales en Sangonera la Verde año 79 sentimos ruido y nos quedamos allí sentados los cuatro cuando de pronto baja el pisaje ese baja abajo al camino una persona o baja al camino hasta los otros cogeron la moto y se marcharon se esperaron más abajo y nos quedamos allí en mi triste y tú lo viste de cerca a 7 metros ¿cómo era? ¿qué altura te lo llevaba? 2 metros y casi medio aproximadamente ¿cómo era vestido? ¿ya vestido? y ahora así como si fuera un motorista con su traje entero un petro ¿de color? de color negro yo no sé a vosotros compañeros Carmen Santi ver un testimonio y que es un calco de lo que repiten ahora 31 años después yo creo que impresiona porque aparentemente es un absurdo pero no sé qué opináis porque a mí de verdad esto me deja no ha cambiado apenas nada el testimonio yo creo que tiene que ver con el impacto emocional de lo que vieron y eso nos lo encontramos no solamente en el caso de Sangonera a la verde sino cada vez que reencuestamos uno de estos casos importantes incluso los pilotos que antes escuchábamos el testimonio de alguno de ellos cuando años después son reencuestados son reentrevistados vuelven a contarlo con la misma estupefacción que lo narraron por primera vez porque es algo único en sus vidas no todos los días uno se encuentra con un gigante en Sangonera a la verde ni con un objeto volante no identificado en el morro del avión ni se enfrenta a la censura militar ni a las mil y una facetas que presenta el misterio de los ovnis ¿hay personas que recuerdan esta serie? por el momento no parece que tenemos público muy joven esta noche porque yo tampoco me acuerdo yo no sabía ni que existía para refrescar memoria quizá habría que matizar que ellos fue una especie de subserie dentro de la puerta del misterio que se emitía entonces en la segunda cadena en el UHF es verdad dentro del programa había una sección que era un pequeño programa y contaba cosas tan increíbles como un caso muy querido por cierto para nosotros porque es un caso de impredecibles consecuencias físicas terror en una familia hora de la siesta soledad en una dehesa y de repente llega una especie de embudo de fuego de embudo de la destrucción las primeras imágenes los primeros testimonios surgieron en ellos Diego sí además es que es un caso alucinante uno de los más impresionantes de los que hemos tenido noticia ocurría el 6 de septiembre de 1980 en Torrejoncillo en Cáceres en la finca cuatro cuartos donde custodiada por la familia Salgado aquel día se escucha un estruendo y de repente aparece un fenómeno devastador una especie de torbellino de fuego la primera noticia a nivel nacional la edal corresponsal de Radio Nacional de España en Coria Pedro José Hierpes y el equipo de Fernando Jiménez del Oso se acerca hasta Torrejoncillo para entrevistar a los testigos que cuentan su vivencia a las cámaras Saturnino Mendoza reportero en aquel momento colaborador del programa casi después de ocurridos los hechos está recorriendo una finca que ha sido aniquilada por un objeto de extrañas dimensiones y extraño comportamiento hay animales quemados habrá un informe de la guardia civil escucharemos fragmentos de los asustados miembros de la familia Salgado que lo pasaron muy mal con esta historia sonaba así en televisión española con unas imágenes de impacto animales cocidos realmente en el terreno si bien es cierto que a veces los ovnis se muestran como fantasmas inmateriales en otras ocasiones arrasan medio pueblo a su paso por ejemplo para los habitantes de Torrejoncillo no hay ninguna duda de que los ovnis son un hecho real físico y que incluso a veces es conveniente mantenerse a una distancia prudencial de ellos más o menos lo que vino a suceder es la extrañeza de una familia que se encuentra completamente tranquila y tras oír un enorme ruido sale y se encuentra con un fenómeno totalmente desconocido para ellos como podría ser una enorme llama de fuego que ellos la describían perfectamente como de color del butano que con un estruendo tremendo comienza a avanzar por la finca y la comienza a encender el fuego salió de allí aquellos saltos enfrente del dos salió y dio para allá así una vuelta al alto cuando vino hacia abajo fue cuando nosotros nos marchamos y la gallinita estaba aquí y ahí estaba el gallinero y cuando vinimos estaba ahí la fuerza de la gallina ahí atractó a Cicia los excrementos de animales acusados por una extraña radiación y un gato que saltaría a la prensa con las orejas completamente quemadas y un aspecto totalmente lamentable esto es de una manera muy breve algunos de los pequeños daños y del caos que sufrió esta finca en aquel 6 de septiembre del año 80 pura historia de los ovnis españoles un equipo de televisión durante varios meses recorre caminos entrevista a personas se acerca a un fenómeno incomprensible uno de los hitos de este trabajo es llegar incluso a Fernando Mújica Herzog Enrique Mújica Herzog que hizo una interpelación parlamentaria por una serie de hechos increíbles que tienen que ver con ovnis Diego llevan el fenómeno al congreso de los diputados y es increíble pero Mújica es entrevistado por las cámaras de ellos y habla del fenómeno ovni sin tapujos también tuvo que ser un impacto si lo que ocurrió fue que Enrique Mújica dirigió en el congreso de los diputados una serie de preguntas al ministro de defensa de aquel entonces Rodríguez Saúm para que fueran respondidas por medio de una comisión investigadora con objeto de esclarecer el motivo por el cual se produjo en la noche del 11 de noviembre de 1979 yo creo que con esa fecha ya todo el mundo lo sabe el famosísimo incidente Manises como dices Enrique Mújica habló para las cámaras de televisión española y contaba bueno que una de sus preocupaciones era saber por qué la seguridad del espacio aéreo español estaba siendo cuanto menos violado bueno pues escuchado amigos en la oposición en el congreso español los ovnis y el representante de esa interpelación de esa pregunta al gobierno del 11 de entonces que habla con esta fuerza ante las cámaras el espacio aéreo lo mueve cualquier espacio aéreo de países importantes está surcado por determinados elementos determinados objetos determinados tráficos que no saben su origen que no saben su destino pero que vulneran la seguridad necesaria yo no trato de buscar yo no trato de buscar explicaciones irracionales creo que esos objetos de tráfico es de una precisión técnica que por tanto hay una causalidad y que hay que encontrarla políticos de primer nivel eso sería muy difícil hoy muy complicado hablando del fenómeno ovni ellos fueron 10 capítulos la duración yo no recuerdo a la Diego si era media hora una hora aproximadamente era una hora una hora o sea 10 horas de filmaciones de grabación ovni una pequeña gran joya creo que jamás repetida en nuestra televisión pues sí ¿sabes por qué se llamaba ello Siker? ¿por qué? bueno aparte de la reminiscencia clara a los platillos volantes y a los seres extraterrestres ya sabéis que a Fernando Jiménez Deloso le encantaba el cine de terror el cine de ciencia ficción y ellos remite a una de las más destacadas películas de ciencia ficción de los años 50 que dirigió Gordon Douglas quizá haya tenido algo que ver en el título de la serie la serie muy poco conocida para el gran público que pasó en televisión española en 1984 y que nos dejó un grupo de voces de sonidos que son parte de la historia y aquí lo que hacemos es reconstruir la historia para seguir aprendiendo Diego Marañón muchas gracias amigo hasta la próxima aventura un placer Iker hasta luego por cierto que los ovnis no han muerto no se han marchado hay noticias yo no se si habrá que contrastar o no porque surgen en teletipos pero hay cierto escándalo en Argentina si no me equivoco con una foto ovni en Santa Fe eso es un reportero gráfico Gastón Garnier un chico de 26 años pues se encontraba el 10 de diciembre tomando una serie de fotografías de una especie de orquesta que iba a tocar en la plaza de Venado él empezó a probar su cámara mientras esperaba a que se reuniera todo ese grupo folclórico había iba a haber un eclipse y empezó a probar con la luna con su objetivo disparó varias fotografías y en la quinta de ellas aparece una especie de Y como con dos luminosidades a los lados esta es la fotografía la gente que la veía dice que en un principio cuando está tomando las imágenes que no es consciente que no la ve pero la gente a la que se la enseñó decía que era una fotografía muy rara ¿y qué hace él? pues por internet la manda a la Goddard Space Flight Center de la NASA a los dos días le contestan y literalmente lo que le ponen es había sido que esa fotografía había sido sometida a varios filtros y que se había determinado que era original auténtica y que no había trucos de ninguna naturaleza es más dice me notifican también que el 13 de diciembre de 2010 otra imagen igual había sido tomada en Abrantes en Portugal y a la misma hora en la que él hizo esa fotografía en Argentina claro ha faltado tiempo para que los periodistas de Argentina hablen de la NASA certifico una foto ovni claro lo que pasa que en este documento la NASA en ningún momento habla de objeto volador no identificado dice que es una foto que no está trucada pero es que puede ser cualquier cosa es que puede ser qué gran lección también nos están dando a nuestras instituciones en este país yo estoy seguro que mandamos una fotografía al ejército del aire o cualquier otra institución y se pierde exactamente allí contestan todos en Estados Unidos luego cuando desclasifican los documentos se ve que a todos le contestan lo mismo pero por lo menos contestan vías de contacto mensajes quizá haya más personas del entorno del reino de Sofía epicentro indiscutible esta noche del misterio que quieran contarnos su particular historia por cierto que me soplan por aquí que quizá aparezca un curioso personaje ahora hace mucho tiempo que no sabemos de los amigos de Santi pero claro me ha mandado una información Santi así me la ha dejado caer como hace él bueno antes vamos con mensajes que luego después cuando vienen a visitarnos los amigos de Santi no puedo ni hablar así que vamos con Juan que nos dice que trabajó en el reino de Sofía que nos puede asegurar que varios compañeros incluido yo pedimos el traslado aunque fuera la última obra a las afueras la última obra a las afueras de Madrid ahí hay algo saludos amigos del misterio en el 90 fue una exposición en el reino de Sofía y me marché los 5 minutos escuchaba gritar a un hombre el nombre Atanasio pero no vi a nadie gritar Atanasio Santiago de la Cruz nos dice hola amigos de Milenio 3 hace algún tiempo estuve en el museo y tal como entré sentí algo muy extraño como un frío que me recorría la espalda no vi nada fuera de lo normal pero si es verdad que sentí algo muy extraño de hecho no me acuerdo ni lo que vimos en la visita pero me encontré mucho mejor cuando salimos de allí casualidad no sé pero cuando tantas personas hablan de cosas similares por algo será con ese historión de hace 400 años puede aparecerse cualquier fenómeno no trabajar allí por nada del mundo nos decía Manolo que es vigilante José Luis Abad el reino de Sofía es el edificio y signa de la parapsicología española su historia es nuestro misterio el alma del edificio está impregnado de su pasado atroz siempre perdurarán sus lamentos he visitado Madrid muchas veces pero solo una el museo Reina Sofía y tuve que salir del edificio a la media hora no he vuelto cuánta gente comparte esta visión qué curioso no he vuelto a sentir una náusea similar Victoria desde Montevideo no sé si habrá apariciones pero cuando fui el año pasado no me sentí a gusto es más no lo recorrí completamente me daba una atmósfera muy muy rara allí es un lugar intrigante pero esto es curioso chicos porque da la sensación de que está escribiendo gente incluso otros países que ha estado puntualmente en el Reina Sofía y que igual no conocían la historia que había detrás y ahora quizá interpretan su sensación nos dicen también Eva Garzú que trabajó en el servicio de limpieza durante tres años y siempre en el turno de noche nunca he pasado tanto miedo como en el Reina Sofía sé que ahí hay algo raro pero nunca he sabido cómo explicarlo sobre todo en la parte antigua pues agradecemos muchísimo a estas personas y con nombre y apellidos quizá quieran colaborar con este trabajo para recuperar para recuperar la esencia ¿no? de la verdad lo que hay ahí gracias porque sabemos que cada paso para romper el silencio con el tema del misterio es un paso de valentía y aquí nos dice que a su marido lo operaron allí con 10 años en el año 55 y dice que vio una monja que estaba en su habitación rezando y al comentárselo a otra monja le dijo que allí no había ninguna monja tal y como lo había descrito ese niño una monja quizá vestida con un traje más antiguo por lo que intuyo nos preguntaba Carmen de Málaga si es verdad que también está allí el espectro de una niña que llama a su madre no hemos sabido de ello la verdad ¿es verdad que Taulfo predijo una desgracia a uno de los vigilantes jurado y al poco murió un familiar de este vigilante nos preguntaba Férez eso no lo que hemos sabido es alguna tragedia terrible como esa escena que a Santiago que ha hecho la impresión especialmente del jefe de cámaras y parece que hay grabaciones ¿dónde están esas cintas? sería otra historia de conspiración española ese sería un auténtico expediente X las cintas perdidas del reino de Sofía a lo mejor hay algún armario ignífugo con su llavecita no digo en el propio museo sino en otro centro oficial donde quien sabe si están esas grabaciones de vidrio Luis González nos dice estando de visita allí las sensaciones de una gran intranquilidad como si hubiera alguien que te vigilara solo de recordarlo se me eriza el cabello indescriptible en Carni de Lucena dice que no se puede edificar en todos los sitios ni utilizar los edificios sin saber su historia que luego ocurren estas cosas Manuel que es vigilante que está custodiando una instalación que él solo y que impresiona mensaje típico de los vigilantes pero están ahí atentos impresiona oír el programa de hoy a oscuras y solo con su linterna bueno porque no entonces damos otro giro más y hablamos quizá Noel tenga que sonar el piano ese piano majestuoso ese piano que muchas veces nos trae la conspiración nos trae los documentos que nadie cuenta está Santi preparando varias cosas algunas que tienen que ver con la crisis por cierto hay muchas teorías de quién ha originado la crisis y por qué si es algo artificial si a alguien le interesa a nivel global está trabajando Santi en muchas cosas incluso tienen que ver con los alimentos todo bastante miedo en fin las noticias paralelas de Santiago Camacho pero hacía mucho tiempo que no llegaban aquí estos personajes los amigos de Santi Camacho es una sección tengo que recordarlo porque hace mucho como digo que no pasan por este estudio uno de la cadena SER son amigos que primero han hecho libros han hecho trabajos han sido aceptados han tenido incluso cierto éxito pero lo que sería la bizarrez de sus postulados nos impresiona son cosas tan increíbles es como el último salto mortal en teorías de la conspiración Santi me dejaba caer algo lo he dicho antes me quedé boquiabierto y es momento de que lo sepamos hay un nuevo amigo casi llamando las puertas de la radio pues sí que hace unas semanas unos meses ya hablábamos en estos mismos micrófonos sobre la muerte de John Lennon sobre esas vigilancias a las que le sometía el FBI sobre la peculiar personalidad del propio Lennon de su mujer y de su asesino Mark David Chapman pero nos faltaba un personaje y nos faltaba un elemento fundamental que afortunadamente vamos a recuperar ahora y es que no habíamos contado con Stephen Lightfoot es que ya tenemos no te das cuenta Javier yo creo que tú no has asistido en vivo nunca a un amigo de Santi la fuerza la fuerza del propio nombre del testimonio sabes es que es que el propio nombre lo ves en la portada de un libro y ya dices este tío serio ¿cómo se llama? Stephen Lightfoot Stephen Lightfoot es decíamos de hablar de periodistas y de investigadores de pura estirpe Stephen Lightfoot es de una raza aparte vive en un pueblecito que se llama Elena en Montana trabaja en la hostelería y cuando tiene un rato coge una furgoneta blanca que tengo ahora mismo delante la fotografía que con rótulos como la verdad del asesinato de Lennon tú has sido lavado tu cerebro has sido lavado infórmate y diversos y diversos mensajes parecidos por todo lo largo de la furgoneta pues recorre el país con su libro la verdad sobre el asesinato de Lennon que no es muy grande tiene unas 25 páginas 25 páginas perdón es que aquí ya empezamos con esto pero que en ese es un panfleto sí tampoco lo cobra muy caro son 5 dólares de nada hay una cosa que es curioso Santi que así como Danny quien era hostelero y con el viejo Volkswagen fue repartiendo copias de recuerdos del futuro y tuvo éxito Life Food sigue un poco el ejemplo efectivamente o sea es el mismo el mismo patrón y es que Life Food ha llegado a una a destapar un complot y una verdad asombrosa en torno al asesinato de Lennon porque él ha trazado un triángulo mortal los tres personajes que conspiran para asesinar a John Lennon son Richard Nixon Ronald Reagan y sobre todo el brazo ejecutor Stephen King a mí cuando me soltaste la bomba yo inmediatamente tracé en mi mente una foto de Mark David Chapman y otra de Stephen es cierto parecido no hay muchísimo parecido que es lo peor del asunto y sobre todo en esa época de las vidas de ambos en los que las gafas el peinado la cara incluso eran sumamente parecidos habría 25 millones de norteamericanos parecidos sí pero solamente Stephen King había vendido su alma al diablo republicano para tener éxito en los libros y en ese momento ellos le habían pedido el precio y el precio era la vida de John Lennon perdona Santi perdona Javier pero Lightfoot no es ningún tonto o sea genera una historia por cierto no es ninguna novela claro para él es real pero Stephen King podría escribir una novela a partir de estos libros Stephen King lo conoce de sobra primero porque en la propia página web de Stephen King y en los foros de la página web de Stephen King hay dos hilos por lo menos que yo conozca abiertos sobre el tema en los que se debate y en los que bueno administradores y moderadores de los que se sospecha que uno es el propio Stephen King pues más o menos dan su opinión sobre la historia en cuestión pero sigamos desarrollando esta magistral investigación tú te acuerdas de la famosa fotografía en la cual Mark David Chapman le está pidiendo horas antes de asesinar a John Lennon claro no es Mark David Chapman ese es Stephen King precisamente esa fotografía además es tomada a propósito para incriminar al propio Chapman y él hace un análisis de la cara de Chapman la cara de King y la cara que aparece en la fotografía compara gafas compara rasgos faciales peinados y tal y intenta demostrar de manera inequívoca que no es Chapman hablamos de la última foto de John Lennon precisamente efectivamente esa última foto entrando en el Dakota y aparece como una sombra por detrás Mark David Chapman una foto impresionante esa es y el iFood en su libro de 25 páginas hace una especie de CSI de esa foto sí y su teoría del día de autos es la siguiente Mark David Chapman no llega a pisar el edificio Dakota o sea la persona que dispara contra John Lennon es Stephen King la persona que es detenida leyendo el guardián entre el centeno es Stephen King y es en la comisaría cuando un pobre perturbado que han cogido para comerse el marrón dicho coloquialmente de este asunto que es Mark David Chapman es sustituido por el propio Stephen dan el cambiazo pero vamos a ver Santiago son los amigos de Santi Javier tú no lo entiendes intenta reflexionar con los amigos de Santi la conspiración tiene un límite ¿de acuerdo? y en España lo estamos viendo también con ciertos personajes en Estados Unidos es glorioso y este no se llama Donald sí porque ahí habría que explicarle a Javier que entre los amigos pues por ejemplo el psiquiatra que dice que sigue tratando a Elvis por ejemplo y muchos personajes de la conspiración tienen una curiosa es como otro triángulo mortal casi todos se llaman Donald es vamos se podrían llamar Donald o otro nombre que empieza por P que tú y yo sabemos y que no me atrevo a mencionar sí pero sigamos con esto Stephen King da pistas en sus libros y otro capítulo de este extenso libro de de Lifewood pues está dedicado a desglosar como Stephen King en sus novelas se regodea de lo que ha hecho y va dejando claves ocultas un momento Santiago o sea yo creo que he comprendido ya este asunto esto es una broma de Stephen King posiblemente pero no Lifewood existe y da vuelta con su furgoneta por todos los lugares de Estados Unidos porque es verdad que tiene pinta de que Stephen es capaz de crear esto parece una creación de Stephen King hay foto de este hombre hay foto de este hombre ahora mostrearemos pero más aún Stephen King le ha confesado a Lifewood la verdad como por carta claro que él no usaba su nombre sino que firmaba esa carta como Dennis C. Lee nadie sabe por qué sí son las cosas de este tipo lúdicos que le sirve de advertencia y claro cómo sabe Lifewood esto porque la letra de Dennis C. Lee y la letra de Stephen King son virtualmente idénticas ha hecho análisis caligráfico por supuesto estamos hablando de un tío meticuloso con lo cual pues digamos que muy por encima porque insisto que una obra de tal extensión es difícil de resumir pues tenemos la teoría pero la genialidad de Lifewood va más allá porque Lifewood en su página web abronca a sus lectores y les dice bueno más que abroncar a sus lectores abronca a sus no lectores porque dice que vuestra apatía os hace cómplices de esta atrocidad comprad mi libro son solo 5 dólares y no solamente contento con eso incluso solicita públicamente un filántropo que le apoye para llevar a Stephen King a los tribunales con lo cual promete que ganará como poco en cuestión el filántropo en cuestión 5 millones de dólares el primer año es el cálculo que ha hecho de lo que pueden sacar de todo este asunto pero me he dado cuenta Santi que en algunos de los personajes que ha extraído de cuando en cuando que han vagado por esta galería repito todos reales todos reales todos con libro publicado y con furgoneta no todos no pero había otro no me acuerdo cual era otro que decía su eslogan en internet era muy sencillo era ey si son solo 9,95 efectivamente esa era Eric Orión que decía compra mi libro son solo 9,95 ese era muy grande también bueno yo creo que con todo esto podemos dejar zanjada la historia de Stephen Leifut uno de nuestros personajes para la galería de amigos pero preferidos para el top 5 si no la gente no se va a creer que existe este personaje no es muy sencillo lo que está haciendo Javier Sierra ahora mismo teclare en Google Stephen Leifut que recibirá miles de visitas a partir de este instante como deletreas el apellido por favor L-I-G-H-T-F-O-O-T Leifut es un apellido relativamente común en Estados Unidos así que pues se pone Stephen Leifut Stephen King y ya te salen unas cuantas páginas al respecto impresionante historia ¿y Stephen? Stephen no parece haberse dado por aludido en los foros de la página web de Stephen King si se dice el señor King sabe de esta historia y está al tanto y no le da ninguna importancia pero nada más pero este hombre es un genio o sea tiene un dominio que se llama Lennon Mother Truth o sea la verdad sobre la muerte de Lennon impresionante es la realidad también que ha permitido internet la conspiración personajes maravillosos sinceramente estamos imaginándolo con su furgoneta ey ¿cómo es? no estés adormilado aprende la verdad no te han lavado el cerebro infórmate un nuevo mito a partir de esta noche Stephen Lightfoot regresaron lo pedían muchos amigos los amigos solo Santi Camacho puede estar en esos hilos siguiendo la pista de estos personajes y descomprimiendo un poco Stephen King algunas imágenes es igual que Mark David Chapman si yo lo pensé o sea si es que y yo soy un gran admirador como aquí todos creen Stephen King ha cambiado bastante pero es que la cara es la misma que Chapman estaba un poquillo más más rollizo más rollizo bueno vamos con efemérides vamos también a correr un tupido velo sobre la increíble historia de Lightfoot efemérides tal día como hoy un día de abril como hoy pasaron es que estoy claro me están sorprendiendo ahora con una foto a traición de Lightfoot no puede ser no es Lightfoot es Stephen King ya nadie sabe ni es Lightfoot ni es Stephen King ni es David Chapman es triángulo mortal vámonos con efemérides ocurrió tal día como hoy 17 de abril de 1624 la beata Mariana de Jesús muere en Madrid desde entonces su cuerpo permanece incorrupto en el convento de Don Juan de Larcón sangre y aceite emanan de su piel que parece viva y un olor dulce hace desvanecer a todo el que los visita dicen que muchos de estos cuerpos llevan años o incluso siglos con esta vívida apariencia muchos creyentes creen que son un milagro de Dios 17 de abril de 1790 fallece el prolífico Benjamin Franklin más conocido por ser el inventor del pararrayos domesticó al rayo y construyó la primera batería del mundo creó un instrumento que inspiró a Mozart una moneda a prueba de falsificadores y una estufa capaz de combatir los inviernos más fríos este padre fundador fue uno de los grandes científicos de su época y un inventor cuya visión sigue brillando hoy en día 17 de abril de 1912 la prensa especializada se hace eco de un insólito hecho se produce un eclipse solar total tan solo unos días después del hundimiento del Titanic aquellos que han tenido la oportunidad de ver un eclipse total la impresión que le queda a uno es una impresión inolvidable porque son fenómenos que desde luego suscitaron siempre una enorme curiosidad entre la gente en algunos casos porque presagiaban desde luego acontecimientos en unos casos positivos en otros negativos y la historia nos riega con numerosas historias vinculadas a estos acontecimientos astronómicos notables 17 de abril de 2007 33 personas mueren en Virginia Tech el autor de la masacre fue el surcoreano Cho Sen-Wi tuvisteis cientos y billones de oportunidades y formas para evitar lo ocurrido hoy pero decidisteis derramar mi sangre me obligasteis y solo me disteis una opción la decisión fue vuestra ahora tenéis sangre en vuestras manos que nunca se limpiará 17 de abril de 2003 la efeméride de Milenio 3 la nave del misterio realizaba un repaso por algunos de los grandes enigmas de la iglesia entre ellos la antigua película del padre Manuel Soria aquello era increíble vimos una película donde con bueno pues un prólogo de sacerdote de Manuel Soria donde nos explicaba un poquito la vida de una persona que yo jamás he oído hablar de ella la madre María Luisa pues una película donde se veían hechos increíbles hechos que hoy en día pues no se ven y que bueno pues son por ejemplo los estigmas de una señora que está tumbada en la cama que está sangrando una llaga impresionante en el costado donde incluso uno de los testigos que estaban allí presenciando las escenas pues llega a colocar la mano dentro de la llaga y bueno pues puedo contar más cosas porque es increíble nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadena ser después de las risas y de la descompresión con el amigo de Santiago Camacho un tema más serio bueno aunque hay quien dice que que la historia tiene poco de seria que siempre cuando llega la semana santa pasan estas historias estos acontecimientos estos hallazgos se vuelve a hablar porque el año pasado ya ocurrió de los clavos de Jesús de Nazaret y siempre hay un personaje por en medio que es Sincha Jacobovic que es un periodista que en esta ocasión después de haber buscado en Jerusalén la tumba perdida de Jesús que dio a conocer con un gran hallazgo bueno pues ahora dice que Caifas fue enterrado con los clavos de Jesús y que los ha encontrado en la tumba de Caifas Caifas es un personaje que viene en los evangelios como la persona que entregó Jesús a los romanos eso es dicen que después se arrepintió y entonces al ser enterrado guardaron dos de los clavos de Jesús y que le han enterrado con ellos esta es la hipótesis que lanza y los muestra los muestra dice que los arqueólogos que encontraron esta tumba pues no le dieron importancia a ninguno de esos clavos pero que él cree que su familia los metió dentro de su tumba para decir que bueno que se arrepintió al final de ese error que había cometido y que al final se había convertido o sea los guardó como reliquias incluso él exactamente opinión rápida compañeros pero siempre en estas fechas y Jacobovici como vamos siempre rondando yo creo que ha dado un giro mortal en su carrera y en su credibilidad ¿giro mortal? sí porque al saltar con esta historia una vez más coincidiendo con una semana santa tratando de impulsar un documental que es el que realmente está detrás de esta operación de estas declaraciones lo que está haciendo es los clavos de la crucifixión lo ha llamado lo que está haciendo es vamos retirar la credibilidad también en sus acciones anteriores con James Cameron hizo por ejemplo el éxodo descifrado que estaba bastante bien pero que claro llegaba sí como documental ficción de alguna forma dicen algunos pero luego vino la tumba de Jesús que es fuerte tal piot se queda en nada porque el asunto se queda en nada y ahora los clavos de la crucifixión pensemos que él es judío y que la figura de Jesús le pilla como un poco en fin hay quien habla de campaña Javier interna un poco de rondón y quizá lo que ha intentado es ir minando la credibilidad de ciertas creencias del cristianismo por lo tanto yo me lo tomaría vamos en fin casi como una broma Santiago pero es cierto que la repercusión y difusión para el documental luego hace que consigan muchos beneficios siempre ya te digo antes de la semana santa cuando las noticias las páginas de cultura de todos los periódicos del mundo en fin se quedan huérfanas de nuevas informaciones e inmediatamente estas se cuelan y ocupan un protagonismo que yo creo no merecen en cualquier caso esto empieza a ser la reedición del negocio medieval de las reliquias y es que no olviden en forma televisada en forma mediática y virtual como no podía ser menos en esta época y es que sigue siendo una realidad que yo creo que con los maderos de la cruz y los clavos de Cristo que hay repartidos por el mundo pues no te voy a decir que un gran barco pero por lo menos un bote de cierto tamaño se podía construir y ahora vienen más clavos todavía para ello vamos con vuestros mensajes con vuestras pistas con vuestros datos y opiniones a ver José de Valencia Sandy que necesitan comprar el libro de la iFood claro lo entiendo lo necesitan no quieren lo necesitan ya si se puede comprar por internet que eres muy grande Sandy por supuesto pero la iFood no acepta transferencias ni Paypal hay que mandarle el libro en un sobre efectivamente que tío más grande que tío más grande Javier Almenar dice como se puede contar en un libro de 25 páginas tantas cosas que tipo de letras con ilustraciones lo ocurre es que si te encuentras la furgoneta no tienes que leerte el libro porque en los cristales de la furgoneta tiene prácticamente pegadas todas las páginas con lo cual te das una vuelta a la furgoneta y ya tienes toda la información mal asunto de marketing el amigo la iFood la iFood es un sacerdocio lo suyo es una cruzada entonces el dinero no es importante ¿y en qué hostal o restaurante está la iFood? ahí está la pregunta claro él pone tiene curiosamente tiene en su página web una biografía de donde he sacado que es casi más extensa que el libro y en la cual dice me dedico a la hostelería en diversos trabajos camarero cocinero lavando platos con lo cual no es exactamente el caso de Dani pero es que nos decía que bueno cuánto tiempo sin los amigos de Santi y Vanessa que decía mi teoría respecto al singular por decir algo amigo de Santi es que se la tiene jurada a King desde la lectura de su libro It le provocó courofobia miedo a los payasos y entonces quiere ir contra él un saludo milenario es que ha habido fans muy peligrosos con el tema de King es un hombre que ha tenido seguidores y todo lo contrario insultadores casi profesionales a raíz del éxito los riesgos de ser muy leído exactamente uy te he cuidado Javi nos lo has puesto vamos en bandeja vamos vamos con los ganadores de ese libro de Juan Rada que os va a enviar dedicado Javi desde Burgos que nos decía aunque Burgos sea una tierra con mucho misterio la gente siempre esquiva estos temas pero aquí habéis conseguido conquistar a un burgalés y sois culpables directos de que ahora estudie criminología pues un libro mucha suerte para que aprendas mucho de Juan Rada para ti bueno la semana pasada en Cuarto Milenio hubo unos cuantos burgaleses y pura cepa digo yo siempre en Burgos al pan pan y al vino vino y cuentan las cosas con una claridad asombrosa creía que iba a decir muchos crímenes que también también ha habido alguno también ha habido alguno ese torso que fue denso Eva Cargu nos dice hola a todos yo trabajé en el servicio de limpieza durante tres años y siempre en el turno de noche nunca he pasado tanto miedo como en el Reina Sofía y también otros para Jesús que nos decía cada vez que paso por delante del Museo Reina Sofía se me ponen los pelos de punta a recordar lo que vi hace algunos años fuimos de viaje de fin de curso a Madrid tenía 15 años ahora tengo 26 nos llevaron a varios museos entre ellos al Reina Sofía recuerdo que en ese momento había una exposición de Dalí al entrar a una de las salas me quedé helado porque vi a unos hombres maniatados encadenados a la pared no pude entrar en esa sala después he ido muchas veces al museo y ya nunca he visto nada pero si he sentido sensaciones bastante inquietantes curiosamente es que eso coincide a la perfección con la visión que tuvo Paloma Navarrete que además comentaba que en una de las visiones que tuvo vi una escena dantesca en la cual es uno de los encadenados le arrancaba un trozo de mejilla a otro y eran dos encadenados que cosa más curiosa pues esos son los ganadores Iker en esta semana recibirán los libros firmados por Juan Rada y vamos con más mensajes a la encuesta claro como ha quedado el tema porque era increíble el tema fantasma espérate y labra decir fantasmas ya en esta mente tan lógica que todos más o menos hemos ido adaptando como que repele ¿no? o da un poquito de pero los datos ahí están pues que la gente piensa que sí que hay fantasmas en el Reina Sofía un 72,3% frente a un 27,7% yo creo que lo importante de esta noche más que el fenómeno que parece que es claro que está ahí que tiene naturaleza ligada a un pasado terrible es cómo hemos vuelto a comprender y a conocer que desde dentro cerrazón, censura tabú, prohibición y claro cuando el fenómeno es tan grande al final siempre se hace la luz siempre los resquicios muestran pues un poquito de apertura y llegan los datos seguramente lo que ha pasado lo que ha ocurrido en las paredes de ese museo en el interior es todavía mucho más grave y más tremendo a ver si logramos hacer por lo menos un mosaico aproximarnos a esa verdad porque yo creo que es uno de esos casos que de ocurrir en Estados Unidos tendría ya varias películas por cierto alegría siempre del circo del sol para tanta gente que lo está pasando mal con muchas apreturas y para Yuna una nueva seguidora que nos está escuchando con sus papás nos lo contaba su mamá que es Gloria nueva seguidora nueva milenaria llamada Yuna pues un programa un poco fuerte menos no que luego se habrá reído con Santi Camacho me imagino que sí mañana nosotros desembarcamos pero en la televisión en cuarto milenio como siempre y como cada domingo gracias por toda vuestra fidelidad Santiago Camacho maestro un abrazo muy grande un abrazo muy grande gracias por esas risas que vienen muy bien en estos tiempos seguro que a mucha gente le han reconfortado Javier hasta la próxima aventura como siempre digo mucho éxito con el ángel que continúe sobrevolando los cielos literarios españoles mañana en Zaragoza mañana con los mañicos mañana con los mañicos pues ahí estarán seguro señores del programa los de Semana Santa esos ladrillos esos ladrillos eh Zaragoza mañana muchas historias en cuarto milenio y historias de fantasmas también es curioso es curioso ahora todas las noticias con nuestros compañeros para estar perfectamente informados siempre aquí en la sintonía de la SER hasta la próxima semana sed muy felices ¡Gracias!